Bueno, vamos allá Hola a todos, soy Luzu y bienvenidos a un nuevo directo o vídeo si lo estáis viendo un poco después Team Luzu, bienvenidos de nuevo a Karmaland Hoy, como ya había anunciado, vamos a estar construyendo nuestra casita Tengo un montón de cosas preparadas ya, tenemos una misión también que hacer Que probablemente voy a hacer con Fargan ahora en un momento Así que probablemente empezaremos por eso y después nos pondremos a construir Os voy a enseñar todas las cosas que he estado poniendo por aquí Los cambios que he estado haciendo Pero sobre todo, os voy a dar la bienvenida a todos los que estáis aquí en el directo Y los que estáis viendo el vídeo, dejad vuestro like ahora mismo Quiero un like gigantesco y dadme un segundo porque voy a poner por aquí el panel Para veros a todos bien el careto A ver, un segundo, Fargan, no sé si está ya Fargan ¿No está todavía conectado? Bueno, me voy a quedar así y supongo que ahora aparecerá por aquí Creo que ya está en la partida, sí, 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 está dentro del servidor En fin, como os decía Un bailecido primero Oh sí, oh sí Vamos a darle ritmo a esto Dame el baile, dame el baile Claro que sí Vamos a enseñaros un poco todo lo que he estado haciendo, ¿vale? He estado ampliando un poco Para aquellos que quizás se han perdido el último capítulo o lo que sea He estado ampliando toda esta zona Porque aquí es donde quiero poner nuestra casa, ¿vale? Aquí es donde quiero que vaya nuestra casita Porque esto desde el principio ya os dije iba a ser algo temporal Probablemente después de construir la casa pues lo deshaga Y aquí montemos un corral para nuestros pollos Porque, como sabéis, en Minecraft hay una cosa que es bastante pesada Y es el hecho de tener todos los animales Fijaos el ruido que hacen, ¿no? Hay una forma de hacer un gallinero automático Así que lo haremos en los próximos episodios Pero sobre todo para evitar todo este ruido Quizás lo que haga es diferentes corrales tapados Las cosechas las ampliaremos también Porque por aquí ya sabéis que tengo las zanahorias y las patatas Por ahí tenemos las uvas también para nuestro vino Fijaos que he estado haciendo por aquí varias cubetas, ¿no? Tengo una de aceite de oliva Tengo otra de vino Tengo otra de zumo Creo que es zumo de bayas De estas bayas que tenemos aquí Y cada una de estas cubas Bueno, de estos barriles Lo estoy utilizando para hacer diferentes vinos Por ejemplo, este es un vino mezclado con bayas Este es un vino normal El vino luzada Y esto lo había puesto para el aceite Pero el aceite no se puede procesar Así que, bueno, tendremos que esperar Por aquí he puesto también un montón de material Sobre todo mármol Vamos a hacer la casa básicamente de mármol Y de... ¡Uy! Muchísimas gracias, Tonatiu Por convertirte en miembro del canal Voy a poner slate también Con el mármol Porque me parece que quedaría muy, muy guay Así que vamos a hacer una combinación de los dos materiales Espero tener suficiente Porque he estado pasando mucho tiempo en las minas Haciendo todo esto Un segundo, voy a mirar el Discord A ver si Fargan anda por aquí ¡Uh, sí! Fargan, estás ya ¿Me oyes? Luzu, estoy ya aquí A ver, ¿qué tal estás? ¿Sabes lo que nos espera hoy, verdad? Hoy nos espera muerte y destrucción Estaba haciendo caca en casa Ah, bueno, muchas gracias por la información Creo que no hubiera movido Bueno, es que quiero que se sepa que yo hago caca religiosamente, ¿eh? Que eso es de ser persona sana Bueno, me alegro por tu recto y por tu sistema digestivo Y ahora, si quieres, vamos a esperar a que se haga de noche, ¿eh? Y estaba explicando que, bueno, hoy voy a construir mi casa Pero antes vamos a hacer una misión con Fargan Que nos ha puesto por ahí Merlon Para poder conseguir un ítem que no existe en Karmalan ahora mismo Y que nos va a ayudar mucho con el decocraft, ¿vale? Así que Fargan, en cuanto se ponga el sol Echamos una siesta Nos levantamos y vamos directamente a la mina No sé si sabes dónde está, pero bueno, está cerquita de tu casa Sí, nos lavamos la cara y vamos a la mina Para ir despejados De hecho, ¿sabes qué? Voy a empezar a ir hacia tu casa Es que ahora he hecho unas escaleras aquí para bajar de la montaña Y entonces esto me viene súper bien Y como yo... Vale, y yo duermo Tú no te preocupes porque yo duermo Y a ti se te hace de día ¡Uh! Vale Iba a decir que llevo el futón El futón de viaje Pero me vale también que duermas Ah, yo también le voy a... Me voy a hacer un futón, yo también ¡Uh! Mira, ya estás durmiendo Ok, ok, ok Un segundo Voy a poner... ¡Uh! Ya se ha hecho de día Se ha hecho de día, ok ¡Oh! Qué día más bonito en Karmalan, ¿eh? Fantástico el amanecer Estoy atravesando el pueblo Así que ahora mismo te veo, ¿vale? Muy bien, yo me voy a ir haciendo el futón Vale ¿Vale? Por cierto, muchísimas gracias a los nuevos miembros Que si me lo recuerdo se hace con lana, ¿verdad? Eh... Creo que se hace con... Bueno, creo que sí A mí me lo dio Willy No lo he crafteado nunca Sí, White Sleeping Bag es, ¿verdad? Perfecto El mismo que canta y baila Como ves mi inglés, Luzu, va mejorando con cada episodio Me alegro Me alegro por tu recto y me alegro por tu inglés O va a peor No estoy muy seguro, ¿eh? A ver, Fargan, estoy aquí frente a tu casa Ten cuidado con los slime negros que están aquí vigilando mi casa Eh, aprendió la lección Parece que estoy aquí, estoy aquí A ver Voy a pegar a uno ¡Uh! Demasiado No Se me escapan Ahí, le he pegado a uno Oh, sí Es que son como gelatina, ¿eh? Son súper escurridizos No, no, además me encanta esto de que te absorban a su interior, ¿sabes? Te absorben Te absorben Se te ponen en la cara, ¿eh? Sí, sí Entonces Y te... No puedes ver Te iba a decir Tenemos aquí la mina Nos va a hablar Eh... No sé si tenemos que hablar con Merlon antes O si directamente Entramos a la mina Vamos a hablar con Merlon Eso es Me han puesto Willy Y ya luego hablamos con... Entramos a la mina Bueno, que bien está esto, ¿eh? De Karmaland Madre mía No, no, no No toquéis nada No toquéis nada Fargan, está prohibido Vale, vale, vale Está prohibido porque creo que explotamos Si movemos alguno de los ítems ¡Uy! A ver... ¡No, no! ¡Fargan! ¿No ves? Ya has hecho desaparecer Has hecho desaparecer No puedo jugar mucho, ¿eh? O sea Madre mía Que... No podemos empezar el episodio así ¡Maldición! Voy a bailar Porque es que otra cosa se puede hacer Has dicho explotar Y tenía que hacerlo Luzu, tenía que hacerlo A ver Merlon Merlon no ha visto nada Aquí no ha ocurrido nada A ver Merloncito, amigo ¿Qué te cuentas? Estoy construyendo mi hogar Vale, o sea que no nos dice nada Nuevo Merlon Es lo mismo Así que yo creo que vamos a entrar directamente Ojo, mira la casa de Merlon A ver Bueno, pues yo ya que estoy voy a recibir algo de comida Pues sí Necesitas poner alguna cosa aquí Porque... Ah, bueno, yo no tengo elementos de construcción ahora mismo Ah, mira, le voy a dar Uno de tierra Le voy a dar Es que hoy estoy Súper Magnánimo Mira Sí, exacto Eso es Uno de tierra Pati Merlon Disfrútalo Debería de darte pan Si no me equivoco ¿Verdad? Bueno, no solo me ha dado pan, ¿eh? Me ha dado dos galletas Hechas por él con sus manos Sucias después de construir su casa Chocolate chico Y un conejo cocinado Un conejo cocinado, madre mía, Merlon Bueno Vamos a entrar por aquí Porque efectivamente Hay un chico llamado Claudio Aquí en la mina Con el que vamos a hablar Y nos va a decir Mira, mira los ligotes de... De oro Ah, no, de bronce Y de hierro Majísimo Claudio, ¿eh? Claudio, tío Que majo es Se le ve súper majo Y hay esmeralda Lava Diamante Había por aquí Sí, pero no se puede pasar Ok, ok, ok Le porque mira lo que nos dice A ver Hola, Luzu Qué bueno te veo O sea, qué bueno te veo Gracias, Claudio Es que el gimnasio se nota, ¿eh? Necesito tu ayuda Estoy haciendo una mina Pero me he quedado sin explosivos ¿Podrías ayudarme con 25 de pólvora? A cambio te daré 3 cactus Es una planta poco común por estas tierras Estoy seguro De que tú podrás darle Una buena utilidad Pues efectivamente Claro que le voy a ayudar Hombre La utilidad para el decocrab Y empezar a hacer Sobre todo yo lo que quiero hacer Luzu ¿Tú qué es lo primero que quieres hacer con el decocrab? Oh, quiero hacer el decobench para poder Eh... A ver, ¿qué podría hacer? No lo sé Yo creo que quiero poner como lucecitas guays Una mesa de... Para grabar vídeos de YouTube también Dentro de Carvalan O te vas a hacer un setup Me voy a hacer un setup con un ordenador Todo, todo Pero es que hay tantas cosas De verdad, chicos Hay tantas cosas en el decocrab Para poder decorar nuestra casa Que vais a alucinar ¿Tú qué es lo que tienes pensado? Es una locura Yo, el váter El váter, claro Claro, porque ahora piensa Que yo hago caca Hago caca donde los slimes Por eso muero tanto Por eso traes al mal Por eso traes al mal, Fargan Exacto, exacto A ver, nos dice... ¡Oh, aquí el diamante, eh! Sí, no toques, Fargan Que nos castigan los dioses No se puede Hay un campo de fuerza Que ha puesto Claudio A ver, Claudio dice Cuando le he dicho que claro Que le voy a ayudar Dice, perfecto Aquí te espero Tengo la intuición De... Encontraré unas buenas menas En esta mina Información adicional Hay un santuario de creepers Entre la casa de Luzu y Alexby ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Cómo? A cambio te... Vale, vale, vale Claro que te ayudaré Perfecto Aquí te espero Hay un... Ah, pero nos da las coordenadas, eh Sí, 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 sí Yo eso no lo sabía Entre las casas de Luzu y Alexby Bueno, pues vamos Vale, ¿has pillado coordenadas? Eh, no Pero si es entre la casa de Alexby y mía Ya sé dónde es O sea, en la zona Más o menos A ver Vamos para allá Pero vamos preparados para la lucha Yo a lo mejor tendría que hacerme un... Una espada, eh Mira lo que tengo, Al Fargan Estoy preparadísimo Ostras ¿Y eso qué es? Tengo el escudo más poderoso que existe ¿Es de diamante? Es de diamante Es un escudo espartano Con el que no solo puedes protegerte Y tiene como 2.500 de defensa Sino que encima puedes pegar escudazos O sea, cuando te están atacando Y te estás protegido Le puedes pegar un escudazo al tío Yo para protegerme Tengo el botón del pánico de mi casa Luzu Que eso funciona a la perfección Fargan, ha habido robo Ha habido robo en las cosechas Aquí faltan cosas Yo no quiero acusar a nadie ¡Fargan! ¿Qué? ¡No! No pilles cosas ¿Qué ha pasado? No se pueden pillar cosas de aquí Vaya Maldición Al final La voy a tirar, eh La voy a tirar Y lo peor es que estoy aquí contigo Y me van a hacer a mí también Me van a lanzar un rayo o algo Los dioses Hombre, es que ha sido idea tuya Luzu No, es como que ha sido idea mía Ha sido idea tuya ¿Cómo se nota que eres de la hermandad Luzu? ¿Qué? ¡Maldita sea! Que no soy de la hermandad Todo el mundo me está diciendo que soy de la hermandad Me has susurrado al oído como un espíritu maligno Como un demonio Malditos todos que me están acusando Me haces hacer cosas malas y horribles Como coger patatas Que por cierto no tenía y que ahora tengo A partir de mañana tendré patatas en mi vuelta Algún día me vais a pedir perdón todos, eh Por lo que habéis estado acusándome Y todo el mundo contra mí La audiencia, todo el mundo O sea, todo el mundo diciendo que soy yo la hermandad Maldita sea Pues todos vais a tener que pedirme perdón El día en que descubráis que no soy la hermandad Y que es cualquier otro Que ahora mismo no está haciendo ni diciendo nada A ver Yo te puedo asegurar, Luzu, que no soy la hermandad Ya, ya Yo ya no me creo nada de nadie La hermandad es la segura de las suyas Pero que haya robado patatas Es por tu susurro Susurro demoníaco Mi susurrito Mi susurrito A ver Y escucha, Luzu Pues me tienes que enseñar a hacerme ese escudo de ahí Es muy sencillo Ya te voy a... ¡Uh! ¡Uh! ¡Maldita sea! Las plantas carnívoras Es muy fácil Ya te voy a enseñar cómo Pero básicamente haces como un escudito de madera primero Que es como van todos los escudos espartanos Y después depende de los lingotes del otro mineral que le pongas Es decir, le puedes poner hierro Le puedes poner oro O otras cosas Te hace un escudo distinto De diferente aspecto De hecho Vegetta tiene uno No sé si lo has visto Que es como un creeper Y eso es uno de los escudos de hierro Por ejemplo Ah, genial, genial Oye, ¿dónde está esto? Porque estamos entre casa de Luzu y Alexby Sí, pues por aquí, claro Pero como no hemos cogido las coordenadas A ver Yo he visto un montón de creepers aparecer cerca de mi casa Lo que pasa es que no sé si vamos a tener que esperar a que se haga de noche Pero es que puede que sea una cueva Porque a mí me han subido un montón de creepers Cuando he estado preparando las cosas para el directo Y los materiales para la construcción Había un montón de creepers aquí Hay una zona oscura debajo de mi casa Y por ahí aparecían un montón Así que ¿Quieres que vaya, te dé las coordenadas Y de paso me hago una espada que no tengo Que casi se me está rompiendo Vale Why not Vale Y apuntas Y tú apuntas directamente las coordenadas Y ves buscando la entrada Porque debe de ser alguna cueva No creo que nos haya puesto Al aire libre Vale, me parece perfecto En realidad iba a decir Yo tengo pólvora de sobra para hacer el intercambio ahora Pero Estas misiones La gracia es que consigamos las cosas Que vamos a intercambiar Así que no voy a utilizar la pólvora que tengo en el cofre Pero yo creo que tengo como, no sé 30 de pólvora A ver, yo no te puedo engañar He gastado casi toda mi pólvora Porque has estado haciendo maldades de la hermandad Fargan, que lo sé A ver, porque No, porque a ver A ver, a ver He estado regalando hornos explosivos por ahí Como si no hubiera mañana Y me he gastado la pólvora, Luzu A ver, yo tengo ahora mismo 64 O 66 de pólvora ¿66 de pólvora? Sí, porque en mi casa aparecen un montón de creepers Así que Si por lo que sea vemos que se nos complica Y que tardamos mucho Pues siempre podemos pillar unos pocos creepers Y tal En la lucha Y después, pues bueno Veamos un poco de pólvora que tengo yo Y vamos a hacer el intercambio con Claudio Vale, me parece bien Claudio, mamé Y tú me dejas la pólvora Y yo ya te la devolveré ¿Vale? Sí, sí, sí Mira que escudazo Le voy a dar a este Algún día, eh, Luzu Tampoco Pero no te correría prisa, ¿verdad? No, no, no Yo no estoy haciendo maldades con pólvora O sea que No te preocupes Eso soy solo vosotros Perfecto Puedes llamarnos la hermandad también Si quieres Que no, que no Es broma, es broma Yo no soy la hermandad Igualmente, o sea Esto me está creando una intriga Todo el tema de la hermandad Y yo creo que la gente también El saber qué va a ocurrir Porque no sé si has visto la flecha Que ha aparecido Eso, estábamos juntos Cuando ha aparecido ya Porque yo la vi con Willy La primera vez Ha aparecido un monumento En pleno Cárvara ¿No lo has visto? No, ¿qué monumento? ¿Qué dices? Ven, ven, ven Que te lo enseño No seré yo Que soy como un monumento Con este cuerpo De gimnasio Sí, sí, sí En eso estaba pensando De hecho De hecho ponía Un monumento se ha conectado ¿No te ha salido de eso antes? Cuando has empezado el directo Era yo Un bollo de playa Se acaba de conectar a Karmaland Un pícaro Un pícaro de playa Me puedes llamar Mira, voy a estar ahí, ¿vale? Te voy a Para que veas dónde está Pero es como una especie de flecha Que De piedra Con unas Antorchas Y un mensaje Y un esqueleto Está aquí Ah, pues eso quiero verlo, ¿eh? Si me lo puedes enseñar Sí, sí Ah, no será ¿Está justo encima de la mina? Eh... Sí, 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 sí De hecho Está justo encima Vale, pues Bueno, pues vamos a mirar las coordenadas Ya que estamos aquí los dos Fíjate Fueis avisados Y por la noche Alberga horrores Te aviso Los creepers que necesitamos, Fargan No los vamos a temer Ah, es verdad, es verdad Los creepers Mira, dice Fuisteis avisados Os burlasteis La hermandad está en camino ¿Y este es Lolito? Pues O Mángelo Lolito Que son los que mueren cada día dos veces Por eso Por eso no han subido vídeo En estos días Está aquí Está aquí Este es Mángelo Lolito Vamos a pillar las coordenadas de Claudio Ahora sí Vamos a hacer las cosas bien Claudio, amigo Que no tengo las coordenadas Voy a tirar una patata a este hombre Porque está hambriento, ¿eh? Que está en los huesos A ver, las voy a apuntar, ¿vale? Para que no se nos olvide Y un notepad Es X3831 Y No, Z me dice Z3323 Vale Mira, han puesto Z4 Pero dice que la hermandad Luzu, Luzu Que dice que está en camino a la hermandad O sea, eso te digo Que estoy como con mucha intriga De saber A dónde va todo esto Y qué va a pasar Yo sigo pensando Que Merlon Es la hermandad No sé por qué Te lo juro, ¿eh? ¿Tú crees que Merlon Con lo simpático que es Que te da comida y todo? Yo creo que puede ser un líder O sea, yo le hablaba El otro día con Alex Lo hablé con Willy también No sabemos si estamos en el lado De los buenos ahora mismo ¿Sabes lo que te digo? Sí O sea, ¿quién nos dice Que no estamos ayudando Sin saberlo a... Uh, ya hay bichos por aquí Que no estamos ayudando A los malos de toda esta historia Si no tenemos ni idea Si no tenemos ni idea Nosotros hemos aparecido aquí Uh, shit Exacto ¿Y quién te dice que la comida de Merlon No está envenenada con una cepa Bacteriológica? El virus G, sí Que cada día nos va corrompiendo por dentro, Luzu Eh, Fargan Hay un montón de bichos Por todas partes Escucha, vamos a tu casa Y vamos a dormir Porque si no voy a pillar Pero como un champion Te digo que voy a morir Pero con una sonrisa en la cara Ya se han spawneado creepers O sea, que tendríamos como para matar por aquí Uf Vale, voy a dormir Voy a dormir ¿Entonces qué hacemos? ¿Matamos creepers? Eh, vamos a dormir No, hay monstruos cerca No puedo dormir Está cerca de aquí ¡Un creeper! A ver, un segundo Voy a dormir en el ring ¿Por qué no me deja dormir en casa? Vale Se me acaba de explotar Se me acaba Bueno, 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 Luzu Bueno, bueno, bueno Duerme, por Dios Estoy durmiendo Pero dice que somos ahora Uf Uf ¡Bueno! ¡Bueno! A ver, Fargan Vente a mi casa rápido Que por aquí hay monstruos ¡Uh! Tengo un creeper justo delante De hecho Envenenadísimo Había una bufa ¡Un niño pollo! ¡No, no, 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 no! Cuidado Cuidado No explotes, creeper No explotes Vente a casa, vente a casa, Fargan Que aquí está Aquí está Me tengo que rendir Es que he muerto, eh He muerto ¡No! Sí, y el niño pollo Está por aquí dando vueltas Me ha picoteado los ojos Me está picoteando los ojos Los ojos Para ver si estoy muerto o vivo todavía Le veo por aquí danzar Vale, ya tengo uno de pólvora Voy a mirar La zona esta Que nos decía Claudio Y a ver si Vale, yo me rindo Y voy, ¿vale? Vale, vale No problem Yo voy a estar buscando la zona ¿Vale? A ver si la encuentro A ver si la localizo ¡Uh! Algo me acaba de pegar ¡Lol! ¿Un lagazo? ¿Te ha dado un lagazo? No, me ha pegado algo invisible A ver Un segundo Eh... Serían... X... 3,8 ¿Has visto que ahora si morimos Podemos volar como un fantasma? Sí, sí, sí Lo han cambiado eso Muy bien, eh Porque ahora Mucho mejor Estoy yendo, eh Debería de estar por aquí Pone 3,8 Vale, sería por aquí Y Z, que es 3,3 Ok, pues debería de estar por aquí Madre mía Hay que estudiar en Oxford, eh Por lo menos Para... Hay que hacer una ingeniería industrial Desde luego Porque... Y no estaba exactamente Entre la casa de Alexby Y la de Luzu, eh O sea, está un poco... ¡Uy! ¡Uy! ¡Lo veo, creo! ¿Sí? ¡Uh! Sí, 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 sí Lo veo, lo veo, lo veo Ok Vale, vale, vale Lo tengo localizado Sí, no está exactamente Perfecto, yo ya estoy llegando, eh Vale, no es exactamente Entre nuestras casas Está como... ¡Hala, qué chulo! Es como una especie de templo Con spawns No hay que romper los spawns Porque supongo que Más, o sea Más de todos estos Van a querer hacer también La misión O estarán haciéndola Así que Hay spawns No hay que romperlos Simplemente aprovecharla Vale, y entonces Luzu, ¿dónde estás tú? Estoy, mira Ve entre nuestra casa La de Alexby y mía Pero sigue hacia adelante O sea, no te... No te pares en medio Sigue Eh... Digamos que hacia Donde se pone el sol Ostras Yo es que no fui marinero A ver Voy a subir otra vez a la colina Pero deberías acercarte Pronto, eh O sea, es pasar ¿En la casa entonces esta que estoy? ¿De quién es? Hay un valle Entre Alex y yo Y tienes que seguir por el valle A ver Hay un valle Entre Alex y tú Veo la casa de... Veo, bueno La casa si se puede llamar casa Lo de Vegetta La construcción está alienígena Nada, tú vete hacia mi casa De hecho Utiliza el minimapa Porque con el minimapa Me podrás ver Vale, voy a utilizarte el minimapa Hay un caimán aquí Si yo diría que tu casa Está por aquí, tío Hay un maldito cocodrilo ¿Y estas escaleras enormes Hasta arriba ¿Estas son tuyas? Sí Esas son las que suben a mi casa Ah, vale, vale Vale, pues subo por aquí Vale, entonces lo que vas a hacer Es que cuando subas arriba Gira a la derecha Y ve todo recto Y ahí es donde te vas a encontrar conmigo Vale Subas a tu casa, ¿no? Sí Pero cuando subes la última escalera Giras a la derecha Y vas todo recto Aunque caigas en alguna altura Vale, estoy en el cementerio de tu casa Vale, sigue, sigue Ya te veo, ya te veo Sigue recto Así Madre mía la velocidad, Fargan Vaya piernas Vaya piernas Porque soy ciclista Lo que pasa es que no me puedo craftear una bici Por cierto, chicos Todos los que estáis ahora mismo en el directo Muchísimas gracias a los 35.000 que estáis por aquí No os preocupéis que Todo el tema de los miembros y todo eso Lo leeré ahora cuando yo empiece a construir Y dejé la parte de la misión con Fargan, ¿vale? A ver Vamos, Fargan, que está aquí Te voy a mostrar Te voy a mostrar el templo De los Creepers Muéstrame, muéstramelo Creeperland Aquí vamos Fíjate No sabía Yo pensaba que simplemente iba a ser una zona de spawn de Creepers, tío Pero fíjate lo que hay aquí Como con dinamita Y recuerda No podemos pillar nada de aquí, ¿eh? Vale Oh, qué chulo Ostras, pero esto es Hola, chulísimo El suelo también ¿No? ¿No? Guay Oigo ruidos dentro Ok, ok Hay TNT, ¿eh? Sí, sí, sí Vale, tenemos que buscar la entrada Debe de estar por aquí No creo que sea muy difícil encontrarla A ver Por el otro lado Sí Aquí está Por aquí Y a partir de aquí Mucho cuidado, ¿eh, Fargan? Nos puede Mira, 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 están ahí abajo Hay un montón Vale, ponte Recuerda ir siempre con El escudo O a tope de vida, quieres decir Así, no, con esto Con antorchas Para que la gente lo pueda ver bien Cómo morimos Oh, pero entonces no voy a poder usar el escudo ¡Ah! Un Creeper Poseído además, ¿eh? ¿En serio? Sí, sí Este está poseidísimo A ver Oh, hay muchísimos, Fargan ¡No, no, 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 no Se te lió, se te lió No, 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 estamos bien, estamos bien, Fargan Todo bajo control Uff Uff A ver, voy a poner un poco de luz ¿Cómo pretende que bajemos aquí? Un segundo Voy a matar a algunos con el arco ¡Ostras! ¡Fargan, no! ¡Se me ha liado, Luzu, se me ha liado! A ver, espera un segundo, un segundo Me va a poner el escudo de vuelta ¡No, no, no! Cuidado, Fargan ¡Mantén te lío! ¡Luzu, ayúdame, por favor! ¡Mantén te lío! ¡Luzu! ¡Ah! Uff ¿Y por qué me quemo al bajar aquí, tío? ¿Has muerto? No, estás vivo, estás vivo Estás vivo Ok, ¿y este cofre para qué es? Uh, cuidado ¡Ah! Es que si explotan El problema que tenemos Es que si explotan no conseguimos la pólvora Tenemos que hacer algo Pues, Luzu, es Han explotado todos Un segundo ¡Ah! Voy a hacer como una subida Para que vayan subiendo poco a poco Y así Podamos matarles Porque si no va a ser imposible Sí, mejor, mejor Eso es Muy bien Ahí Qué astuto, eh Qué astuto La astucia, eh Uh, ahí viene otro ¡Otro! Vale, déjale que suave Es que además tienen poder, tío Y te queman cuando les pegas Está contigo, está contigo ¿Dónde está? ¡Uf! ¿Le he pegado? ¿Se han desaportado? Creo que sí La pregunta es ¿A dónde? ¿Por qué salen creepers Mágicos, tío? Uh, aquí otro, aquí otro, aquí otro Vale, lo he matado, lo he matado Me ha dado una galleta ¿Qué? La galletita de Merlon Con chocolate, con pepitas de chocolate Qué majo es Merlon, eh Horror A ver, ahí hay otro Yo le voy a golpear desde aquí arriba Vale, lo he matado, lo he matado Buenísimo Un segundo A ver Pilla ¿Tiene? ¡Me da galletas, tío! ¡No me dan pólvora! ¡Me da galletas! Vale, he disparado a uno Pero es que te queman, tío ¡Uf! ¡Uf! Nada, nada Uh, que voy a morir Uh, que voy a morir Cuidado Vale, vale, aquí hay uno arriba Este le tengo yo controladísimo Cuidado, eh Le golpeo, me alejo Mira, ese es normal, ese es normal Genial Le golpeo, me alejo Le golpeo, me alejo Con uno más, muere Uh, ha muerto, ha muerto con la caída, creo ¿No? ¡Eh! ¡Ha dado, ha dado! Vale, vale, vale Genial, genial, genial ¡Joder, qué liada esto! Que algunos nos den malditas galletitas Sí, tío, es una liadilla ¡Uf! Un filetito Vale, voy a esperar a que se me recupere la vida Porque aquí, o sea, un momento malo Y se finí, eh Se acabó Cuando me he caído yo había siete Siete persiguiéndome ¿Podemos subir? Porque arriba parece que es donde está el... Menos mal que tengo el taser Antiviolaciones El taser A ver Fargan es como un agente Uh, de la CIA Uh, aquí hay otro Ok Ostras He aguantado, he aguantado Ese ya no nos da, eh Ese ya no nos da la pólvora La ha gastado Vale Yo creo que se nos puede dar mejor aquí arriba, eh Sí, venga Me cago en... Me cago en... Cuidado Vale ¿Eh? Creo... No, no Me acabo de morir Fargan No, no, por... Me ha saltado en plan Batman Horror El creeper No, no, yo estoy muertísimo, Luzu Está el muero también Me ha caído en la cara Hombre, me ha caído en la cara un creeper Luzu, me ha caído en la cara un creeper Ok, ok, ok Tenemos que volver Era listísimo ese creeper Eh... Estudió en Oxford Ese creeper Vale, creo que puedo teletransportarme Uh, ahí está ¿Eh? ¿Dónde? ¿Qué? Ese creeper estudió en Oxford Venía con gafas Aquí estoy, aquí estoy Le he visto cuando ha caído Uf Y traía un libro A ver, ¿dónde están mis cosas? Es que... Han explotado ¿Cómo te tienen boscadas? Arriba Un segundo Uy, me han dado una pala encantada Con eficiencia Algunos de los creepers que hemos matado Ok Voy a poner esto Tenemos que ponernos serios Esto no puede ser O sea, no nos pueden vencer los creepers De esta manera tan fácil Luzu, eh A nosotros unos creepers no A nosotros unos creepers Luzu ¿Qué somos? Somos unos pringados Oh, shit Oh, shit Uf Uf Aguanta, Luzu Aguanta Se han roto las enredadías Ya voy yo para morir contigo No te preocupes ¿Por qué somos tan pringados? A ver Piensa que nos estamos enfrentando A creepers Poseídos Algunos A ver, un segundo Aquí hay alguno más Pero ese está encantado Está encantado de conocerte, Luzu Mira el lado bueno A ver Encantado de conocerte ¿Por qué solo me aparecen Los malditos encantados, tío? Ya voy con mi llave, eh Ya voy con la llave maestra Que voy a hacer una colección aquí de llaves A ver, acercaos Acercaos Oh, shit Oh, shit Voy a aparecer Ahí Vamos, vamos Vamos Ya voy, Lolito, eh Digo Lolito Luzu Estaba pensando en las muertes Tú y solo se me viene Lolito A la cabeza Uh, aquí hay más spawns Vale, vale, vale Los veo, los veo, los veo Ok Vale, todo sigue en marcha Todo sigue en marcha El tema es que claro Se acercan y no hay tanto espacio Y entonces ahí veo más Ok Vale, vale Lo tengo todo controlado Fargan Están fuera, están fuera Están fuera Recompila información, Luzu Y prepara el futón Y este cocodrilo Pero esto qué es, Luzu Pero estas tierras No explotéis No explotéis Es un gavilán, eh Un gavial Un gavial Uf No explotéis, por favor Cómo se nota que he visto Ostras, Luzu La que llevas, eh Detrás, eh La procesión La procesión explosiva ¿Qué? ¿La Santa Santa? ¿Ese elemento de Semana Santa? ¿Esto? Cuidado, no explotéis No explotéis Vale, Luzu Voy a coger mi cuerpo Vale, ya está Luzu, que había aquí Oh Luzu Dime ¿Qué cogió? ¿Tor de pólvora del suelo? ¿En serio? Pues para alguno que habría muerto Una quila de camino Uf, shit, hay un montón, eh Hay un montón ahora afuera Un segundo Voy a dormir Fargan Voy a cruzar el río Y voy a dormir Luzu, duerme Duerme Que me estás persiguiendo a mí Siempre todas las misiones, tío A ver, tengo un problema, Luzu ¿Cómo te explico el problema que tengo? Poco a poco Cuéntame Que lo explico poco a poco Pues que me persiguen Ocho creeper Oh, no me lo creo, Fargan Espera, que voy a dormir Para que se haga de día, ¿vale? Oh, Dios mío Voy a tomar un poco de café Para pasar esto Yo también, Luzu Mira, que me he hecho un cafetito contigo Para acompañarte Sabía que esto Se nos iba a complicar ¿Dónde has muerto? Que te vea Vale, al otro lado Voy, 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 voy Al otro lado ¿Estoy justo donde te da tiempo? Yo creo que sí Estoy aquí en el templo Vale, pues bordea el templo Allá voy Y no sé si te sale mi cadáver ¿Te sale mi cadáver? Ah, estás al otro lado del templo Vale, vale, vale Te veo Si no por la entrada Si no por la parte de atrás Bordeando la parte de atrás Te veo Y tienes una tortuga al lado, Fargan Y eres Steve Se te ha quitado la skin Se me ha quitado hasta la skin Es que me la han desintegrado la skin Luzu Vale, ahí estás Vale, pues es que todavía tengo que coger mi cuerpo Que está aquí arriba Porque si no pierdo todas las cosas Y está aquí arriba de mi cuerpo Y no sé cómo subir A ver, viene otro creeper Y me vienen más creeper Me vienen más creeper Pero es que me explotan Pero yo soy un fantasma Si no, Fargan utiliza bloques para subir hasta arriba Claro, pero no tengo Está todo lo tenía ahí ¡Oh shit! ¡Oh shit! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre Fargan! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Que me da la risa Luzu! ¡A mí me da la risa! Oh shit Vale, creo que no pueden subir aquí Uf Uf, que sí que puede ¡Que sí que puede! ¡Maldito! ¡Bueno! ¡Maldito el templador! ¡Hay Luzu! ¡No, Fargan! ¡Otra vez! ¡No! ¡Maldita sea! ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué es esto? Se producen por millares Por millares, Luzu, por millares Son como los conejos No paran Un segundo, ¿eh? Ahora te recupero No sé yo si vas a poder Esto está infestado ¡Hay muchísimos! ¡Hay muchísimos! ¡Maldita sea! Vale Y otro que ha saltado A ver, ¿dónde estás ahora mismo muerto? En el centro En el centro Dentro del templo No te creo, Fargan No te creo que hayas muerto justo En una situación Idónea para que mueras tú también Estoy Vale, por aquí no voy a poder entrar Oh, Dios mío Está claro que las misiones de Karmadan O sea, no son una broma, ¿eh? Porque... No, no, no son fáciles No son fáciles ¡Uh! Me han pegado el empujo Vale, ¿me ves, Luzu? Sí, 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 sí Te veo, te veo ¡Uh! Diez segundos, ¿eh? ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Cinco segundos, Luzu! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No, no crees! ¡No! ¡No! A ver... ¿Y ahora qué ocurre? ¿Dónde está tu cuerpo? Mi cuerpo, Luzu, está ya... No sé, en todas partes, Luzu O sea, te han matado definitivamente O estás en algún sitio No me apareces Tengo una colección de llaves aquí, Luzu Que creo que abre la puerta de toda Karmadan Ha sido... Vale, vale, no vengas hasta aquí, Fargan De momento Vamos primero a pillar la misión Porque ya que estás ahí Voy a ir en esa dirección Voy a pillar la pólvora O sea, yo tengo ahora mismo Cuatro de pólvora Pero escucha Que creo que tengo hasta las llaves De la casa de Merlon A ver, a ver Voy a ir para... Espera, ¿dónde está mi casa, tío? Que estoy perdido No, no, pero que... Luzu, que yo necesito mi cuerpo Mi tumba, tío Bueno... Que tengo todas mis cosas Tengo todas mis preciadas cosas A ver, Fargan, dale Vea por tu cuerpo Pero pilla... No, no, no puedo ir, Luzu No me dejes solo Que sí, que yo tengo que construir la casa Yo en realidad hoy tengo que construir la casa Yo no puedo estar... O sea, ¿sabes cómo va a acabar esto? Vamos a morir cien veces Esto no va a salir bien, Fargan ¡Pero adores, tío! Bueno, déjame que haga una cosa ¡Uf, shit! Un cocodrilo Sí, una casa Te dejo que veas tu casa Y ahora ya... Pillamos tu cuerpo Un intento de pillar tu cuerpo O sea, que tenemos que hacer esto de forma estratégica, ¿eh? Un intento... Sí, 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 sí Y yo... O sea, I'm out, bitch Me tiro Exacto Exacto Pero un intento... Que funcione Porque es que yo no me quedo sin nada, Luzu Estoy pillando tierra Para poder hacernos una protección, ¿vale? Vale, sí Una protección es importante... Para todos los casos A ver, voy a tirar cosas que no me hagan falta Mira, aquí está el gabial, el gabial Un segundo Vale Luzu, que he visto un montón de documentales de animales ¿Tú sabías que era un gabial eso? No Aquí tenemos caimanes y cocodrilos en Estados Unidos Pero tenemos gai... Pues los gabiales son los que tienen como un pico, ¿sabes? Amigo mío ¿Sabes? A ver, parga mío Vale, Luzu, a ver ¿Por dónde subo arriba? Pilla eso rápido Y nos piramos ¡Uh, aquí hay pólvora! ¿Y ahí también? Y ahí sí, sí Esta la he cogido antes Píralas Vale, Luzu Luzu Aquí, aquí, aquí Constrúyeme arriba Constrúyeme para subir arriba No, no, pero está abajo tu cuerpo, ¿no? No, 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 está arriba Está, es que hay muchos cuerpos Vale Cada uno es una parte de mi cuerpo, ¿vale? Tengo que reconstruirme como un puzzle Pero, Luzu Madre mía Ahí A ver Me construyendo Ahí, construy unas escaleritas Espera Un segundo, ¿eh? Perfecto, ¿ves? Así, construyendo escaler... Muy bien Vale Muy bien Nada puede salir más, Luzu Trabajo en equipo Vale, pídate la tumba rápido Rápido, Fargan Antes de que venga ¿Está en la tumba? Aquí Está aquí ¡Oh, Luzu! Madre mía Toma, unas llaves Te las regalo para ti Y otras, las de Merlon Vámonos, Fargan Escapa Ahora sí Esta es nuestra oportunidad Es nuestro momento Ya tenemos todas nuestras cosas Sí, yo tengo todo Tenemos pólvora Tengo el resto de la pólvora en casa Vamos a donde Claudio Que nos dé el cactus Y se acabó Esto Increíble misión, ¿eh, Luzu? Esto no... O sea... ¡Guau! ¡Guau! Yo conseguiría otros 25 de pólvora Sí, ¿no? Va, pues venga Yo te espero desde casa Yo te espero en casa Por si acaso Madre mía A ver Menos mal que estamos cerca de casa, ¿eh? Porque si no Pegarte un tío Gracias a Dios Es que los creepers además Pensad que es un enemigo Con el que es difícil lidiar Porque no puedes simplemente Dejarle que explote No ganas el loot que tiene Y cuando vienen unos cuantos Es difícil pegar un golpe Sin que los otros se activen Y exploten Entonces Cuando se acumulan como 6 Que teníamos persiguiéndonos Es un lío Es un lío Y a mí se me han activado todos, Luzu Todos Están activos ¡Activación! Estaban activos Estaban ready Si hubiéramos tenido Tu botón del pánico, Fargan Lo hubiéramos pulsado Como 20 veces En el minuto Eh, bueno Yo hubiéramos tenido Le fundo el botón del pánico Luzu Le fundo A ver Voy a pillar Polvorita Y damos 20 cada uno, ¿verdad? Eh, 25, Luzu 25, vale, vale Voy a dejar algunas cosas aquí Recuento de pólvora A ver ¡Uh! Quest complete Pólvora para Claudio Vale, vale Toma, toma Un segundo Te voy a dar el resto Recuento de pólvora ¿Cuántas tienes en tu inventario? 25 has dicho cada uno, ¿no? Sí ¿Y tú tienes? ¿Cuántas has conseguido de la misión? Eh, creo que 7 Yo 3 Ahí va Ahí tienes Fargan Que la fuerza te acompañe Un segundo Voy a dejar ¿Te lo has dado? Sí, te la he tirado Te la he tirado A ver, voy a dejar cosas que no vayamos a necesitar Por si acaso ¿Y qué más? Y voy a dejar el pan también Y aquí voy a dejar La pala Y voy a dejar también la carne De Luzu Que tengo acumulada Ya como 40 Vamos, Fargan Y toma, te regalo llaves Te las dejo aquí Malditas sean las llaves Vamos, vamos, vamos A ver ¿Y ahora qué vas a hacer, Luzu? Ahora voy a ir a por el cactus Y después me voy a poner a construir la casa Muy bien Pues a lo mejor aprovecho yo Y me voy a construir mi casa también Pues mira Día de construcción Todos en la construcción Oye, qué bien, eh Hacer esta misión contigo, Luzu De verdad ¿Has visto? Nos ha salido de pena Pero nos ha quedado muy divertido No he tenido que hacer nada, prácticamente Solo morir Y he conseguido la pólvora A ver, Claudio Realmente no sabe Dónde hemos sacado esta pólvora, ¿sabes? Así que No, Claudio A Claudio le da igual Claudio quiere pólvora Y nosotros tenemos pólvora A él le da igual que matemos Creepers O que O que sin más, ¿sabes? A ver No, y además no la hemos ganado la pólvora, ¿eh? A ver, Claudio, compañero Muchas gracias, Luzu Toma tu recompensa ¡Woo! Tengo tres de cactus Ok, ok ¡Vamos! Muchas gracias, Fargan Toma tu recompensa ¡Toma! Pues nada, Fargan Ya que estamos aquí Que está mi casa cerca Me ayudas a plantar los cactus Que no sé cómo se plantan Eh, nada Pilla arena Y lo plantas encima de la arena O sea, la cual ¿Y en mi casa? Sí Mira, lo haces así ¡Pum! Y ya está Y luego si lo rompes Lo devuelve Pero si tiene más trozos Pues te devuelve todos los trozos Ostras, pues voy a quitar esto Sí O sea, arena Pon arenita Haces como una especie de zona de arena Y es como la caña de azúcar ¿Sabes? Que va Eh, saliendo poco a poco Pues así Sí, sí, sí Pues lo voy a poner en mi huerto Y además no necesita agua esto, ¿no? No, no Lo pones tal cual Bueno, Fargan Ha sido un placer compartir la misión contigo Un placer, tío Que vaya todo bien Un placer muy a tu lado, Luzu Un placer morir Saludos a la hermandad, tío Que tengas Mamón Que tengas un día explosivo Igualmente Adiós Chao Bueno, chicos Pues ya estamos Ahora sí Me he silenciado En el Discord Y ahora nos vamos a poner A lo importante del día de hoy Como os decía Aparte de la misión Era construir nuestra casa ¿Vale? Voy a plantar el cactus Eh, bueno, de hecho Voy a aprovechar Ya que estoy aquí Soy imbécil Voy a pillar arena Porque ya que estamos en el río Pues voy a pillar un poco de arena Y así planto El cactus, ¿vale? A ver si se reproduce rápido Pero bueno Ahora tenemos suficiente Como para plantar Y además Hacernos el deco bench Que como sabéis Es el artilugio Con el que hacemos Todas las Diferentes decoraciones Que trae El deco craft Así que Vamos por aquí Voy a aprovechar Os había prometido Que iba a aprovechar también Eh, para leer Algunos de los nuevos miembros Un montón de vosotros Se habéis convertido en miembros Y madre mía Que estamos prácticamente 40.000 personas Aquí en directo Así que chicos Todos los que estáis viendo el directo Dejad vuestro like Ahora mismo Quiero ver esos likes Subir en el directo Y también Suscribíos Si aún no lo habéis hecho Ya sabéis que estamos Intentando llegar a los 10 millones Estamos en 9,2 millones De suscriptores O sea que Let's go Team Luzu Que vamos a llegar Me dicen las proyecciones del canal Porque ya sabéis que se pueden mirar A ver las proyecciones Cuanto Según lo que estás teniendo De suscripciones diarias Te dice En cuanto aproximadamente Vas a llegar a los 10 millones Pues dice que Voy a llegar después de navidad Así que Madre mía A ver si es cierto Luego obviamente Si baja no sube las suscripciones Esa fecha cambia Pero sería un regalo De nuevo año Increíble Honestamente Así que Vamos allá Mientras tanto Matías Portillo Gracias por convertirte en miembro ¿Puedo dormir ya? No, todavía no Voy a plantar Mientras se hace de noche del todo Por aquí los cactus Luego los moveremos No os preocupéis Esto no va a ser el lugar final Pero los voy a poner Mientras A ver Voy a poner por ejemplo Por aquí Lo que pasa es que Esto lo tengo que hacer bien Porque si no se me va a caer la arena Pongo por aquí La arena A ver Un segundo Así Así para que vayan creciendo Mientras Ahí no puedo Tiene que estar separado Ok Y aquí Vale Ahora sí Voy a dormir con mi futón Futón Eh Gua Uh No sé cómo leer eso Wagh Waghner 360 Se ha convertido en miembro Waghner Muchísimas gracias a ti también Eh A 3Joker Y a 3G Por su super chat Sal solitario Ya ha picado el túnel De la mina de Claudio No se puede picar el túnel De la mina de Claudio Chicos Eh Hay como una Pantalla de fuerza Eh Hay a Manuel Crack Gracias por convertirte en miembro También Chicos Muchísimas gracias a todos De verdad Eh Como os digo Quiero probar también A ver si puedo hacer Polvo de hueso Esto porque no me acuerdo Eh Pero se puede utilizar Polvo de hueso Para hacer crecer El cactus O no No me acuerdo Honestamente Igual obviamente No se puede Y lo que sea Pero Veamos Un momento Voy a pillar polvo de hueso Que tengo por aquí Así Voy a ponérmelo Por aquí Genial Y a ver Y a ver Me voy a acercar De nuevo Porque si puedo hacerlo Sabes Pues lo hago Desde ya Y que crezca No No se puede De hecho Ni siquiera se gasta Eh O sea que hay que dejarlo crecer De forma natural Ok Pues lo vamos a dejar aquí No pasa nada Eh Como os decía Tenemos todos los materiales De construcción Para el día de hoy ¿Vale? Eh Básicamente La casa Va a consistir En mármol Eh Slate Que es un material negro Y si tengo que poner Algo de madera En algún sitio Lo pondremos también No se para cuanto Me va a dar todo Pero Si en algún momento Nos quedamos sin materiales Siempre podemos ir a por más O podemos Ir Y dejar Si es una parte pequeña Dejarlo Eh Bruno Muchas gracias Por convertirte En miembro Igual que Daniel Con Dori Muchísimas gracias A los dos A ver Voy a dejar por aquí Las cosas que no van a hacer falta ¿Vale? Todo esto La pólvora El iron berry Eh Esto Estos son de Fargan Tío Maldita sea Voy a dejar El ¿Cómo se llama esto? Cojosh Eh El polvo de huesos Decía Las semillas O sea las cosas que no vaya a utilizar directamente Tengo por aquí unas cosas que vamos a ver después también Para empezar las decoraciones de Halloween Eh Pero por lo demás Adelante Compañeros Comencemos a construir Yo es decir Quería hacer Algo un poco distinto ¿Vale? Yo acostumbro a hacer mis casas Es Especialmente Y sobre todo Eh De madera y piedra Esta vez quería hacer Algo un poco distinto Quería hacer Eh Algo un poco más Futurista O algo más vistoso Así que Vamos a hacer Eh Nuestra casa con mármol No sé a cuánta distancia debería hacer Porque he hecho aquí Ya veis que he hecho un lugar muy grande Para poder empezar la construcción Tampoco quiero que esté pegada ¿Sabes? Quiero que tengamos espacio por aquí Para hacer todo lo que tengamos que hacer De las cosechas Así que Quizá empezamos a construirla aquí Y si nos hace falta Eh Seguimos por La zona que no tengo todavía puesta Más pasarela Pero ya habéis visto que He puesto un montón de plataforma Que antes no existía Así que ¡Eh! ¡Qué narices! ¡Qué narices! ¿Qué es esto? ¡Agua! 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 ¡No! ¡No! ¿Qué es esto? ¡Uh! ¿Es la hermandad? ¿Qué maldita magia negra ha sido eso? Luzu, pequeño mortal Nuestro siervo Merlon Fue víctima de tus robos Al quitarle sus apreciadas patatas Has acumulado puntos de karma negativos Por ello recibirás visitas inesperadas ¡Que no he sido yo! ¡Dioses! ¡Ha sido Fargan! Si yo le he dicho que no lo hiciera Yo no he sido Si yo tengo patatas de sobra Fijaos Si tengo mi Tengo mi maldito huerto de patatas Fijaros en esto Me han dejado cráteres aquí Tío Me estás tomando el pelo Que yo iba a construir mi casa aquí ahora ¡Dioses! Exijo un ¿Ves? Ha sido para... Exijo un perdón Dioses Si me podéis dar un poco más de... No sé ¿Qué me podríais dar? Un poco más de Slate, por ejemplo Porque yo no he sido el culpable Y a mí me acaban de castigar Sin venir a cuento Y no ha sido mi culpa Así que exijo Exijo una disculpa Maldición Me han empezado a caer unos rayos Que flipas, tío Que yo no tengo la culpa Ok Ya parece que pasa la tormenta Uf Los dioses siempre observan Siempre están observando No puedes escapar Bueno, como iba diciendo Voy a quitar estas antorchas de aquí Voy a mover también la mesa de crafteo La voy a poner... La mesa de crafteo en realidad la he traído aquí Simplemente por si nos hace falta Para alguna cosa, ¿vale? La voy a mover Y vamos a empezar a construir la casa Yo creo que la voy a empezar a construir aquí La entrada ¿Qué os parece? A mí me gusta Este va a ser el primer bloque Tan, tan, tan Tan, tan Y vamos a poner... Tengo aquí Me he hecho como una especie de esquema Vosotros no lo podéis ver en pantalla Pero me he dibujado un poco Como quiero que sea la casa, ¿vale? Creo que voy a hacer un arco O sea, como una especie de arco grande Por el frente Y voy a hacer 3, 4 bloques de separación ¿Vale? Así, más o menos Un segundo Vamos a subir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Vamos a ponerlo así Aproximadamente, digo Esto va a ser la altura de nuestra casa Así Y ahora Y ahora tenemos que caer y pegarnos una leche Así, así A ver No, no, no Esto no pega justo Así Y así, ¿vale? Esto Que ahora no tiene ningún sentido Va a ser el marco En el cual va a estar la puerta Va a estar todo, ¿vale? Entonces Por los lados lo que quiero hacer Quiero hacer algo un poco Diferente Y como os digo Quiero que sea una casa moderna Con lo cual no va a ser simétrica Va a haber diferentes niveles En diferentes sitios Va a ser algo un poco distinto Y mi idea Es poner slate Ahora Por los bordes Entonces Esto iría así Ah, no, no Pero el slate lo quiero poner un poco más Hacia adentro Un momento O sea, esto iría Dejaos, ¿eh? Mi idea es ponerlo aquí ¿Vale? Así Aquí Y ahora esto por aquí Va Me va a quitar el escudo Porque el escudo a la hora de construir Impedimenta un poco Porque piensa que le estás dando orden de protección Y lo saca hacia el costado Así ¿Vale? Y ahora esto Lo traeríamos así Ok, fantástico Vamos Me voy a partir las piernas unas cuantas veces, ¿eh? Pero no os preocupéis porque va a estar todo bien ¿Qué puertas podría hacer que vayan con esto? Un segundo Vamos a mirar En el inventario Porque ya sabéis que podemos mirar los ítems que se pueden craftear Los crafteos y todo eso Voy a poner door Y a ver qué puertas tenemos Que sean un poco distintas ¿Sabes? Que no sea lo típico ¿Y esto? Escripted doors Pero eso no podemos hacerlo todavía Ok Reinforced doors ¿Y esto? Hola, esta puerta me encanta ¿No? Hombre, no es mi preferida Esta también me gusta La iron wood door Pero esta chula Es que esto me parece que va a quedar demasiado futurista para la puerta ¿Sabes? Yo creo que le voy a hacer Y esta es de cactus Es una puerta de cactus, tío Si tuviera más cactus ahora mismo Me haría la puerta de cactus Os lo juro Vale, creo que me voy a hacer esta, ¿vale? De momento La de iron O esta Laboratorio door ¡Oh! ¡Qué chulo! Me la hago Va Vamos, creo que tengo algo de oro Hierro tengo seguro Oro creo que también tengo un poco La puerta del laboratorio Aunque sea, vamos a hacer pruebas, ¿vale? A ver cómo quedan Por aquí tenía Sí, fijaos Tengo aquí el hierro y el oro Vale Voy a volver Un segundo Rápido Va a ser majestuosa esta casa, ¿eh? Majestuosa, majestuosa Vale No, no, no Mesa crafteo aquí Vale, si no me equivoco Esto era así ¿Puede ser? Sí, 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 sí Malisis doors Ok Vamos Y ahora esto Los dioses nos remitimos a las pruebas Episodio 7 Minuto 1347 Has desafiado la credibilidad de los dioses ¿Cómo que episodio 7? ¿A qué te refieres? Dioses de Karmaland ¿A qué os referís? ¡No! ¡No! ¿Cómo que episodio 7? ¿En qué momento he robado yo una patata? La ha desafiado ¿Qué? Tío, ¿me estás tomando el pelo o qué? A ver Vamos a cerrar las puertas ¡Maldición! ¡Que vienen a por mí, chicos! Que esto no es... Que no es mi culpa Merde un castigo acorde Oye, Fargan Deja de meter cizaña ahí, tío Deja de meter cizaña A ver Vamos a cerrar todo esto La idea aquí sería también Hacer una zona Quizá poner Slate en... Ah, no, pero no se va a poder abrir la puerta, ¿no? Si pongo Slate encima ¿Ah, sí? Vale, 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 vale Me gusta, me gusta, me gusta Entonces, esto iría así Y aquí... No, voy a ponerlo aquí Voy a poner cristal, ¿vale? Un segundo ¿Tengo cristal encima? Sí ¿Vale? Y esto así Ahora más Slate Ahí ¡Maldita sea, tío! Que los dioses están contra mí Que yo no he hecho nada ¡Maldición! A ver Voy a poner un poco más Así Pongo otro... Vamos a mirar, ¿vale? A ver cómo queda Y después ya Podemos cambiar cualquier cosa Aquí voy a hacer rota lo cual Sí Si queda muy mal Siempre podemos hacer cambios Podemos poner lo que queramos Podemos quitar A ver Un segundo Hmm Creo que voy a poner la parte de arriba también, ¿eh? A ver, así O sea, sería ese de ahí Si no me equivoco Ok Vale Así Vamos Vamos Y luego, como estamos haciendo los diferentes pisos Si vemos que queda mal O que algo no coincide con algún piso Pues también podemos cambiarlo, ¿vale? Porque esto si lo hacemos... Uy, si no podría hacer uno... Ah, no, no Porque no tengo el medio Nos podría hacer unidos Estoy pensando A ver, un segundo Estoy teniendo demasiadas ideas, chicos Demasiadas ideas Demasiada creatividad Fluyendo ahora mismo A ver Y si lo hago todo Entero de cristal Fijaos Tal que así Y tal que así Yo creo que puede quedar muy bien Ahí Vale Sí, sí, sí Eso puede quedar muy bien Como está A ver Voy a dejar esta puerta por aquí Me voy a traer Así el futón Aunque todavía creo que no puedo dormir Vale Un segundo Y vamos a seguir colocando Más piezas de mármol, ¿vale? La siguiente Esto debería de ir un poco hacia atrás Tipo así Y después Para que tengamos una entrada en casa Y después que se venga Por este lado Ya la siguiente parte De la casa O sea, el ala izquierda Por así decirlo, ¿vale? El marco, como os decía Va a ser De mármol siempre Uy, Fargan ha dormido Vale, genial, genial Gracias, Fargan Y ahora por aquí Esto Lo traeremos así No quiero hacer muy alto tampoco, ¿eh? A ver Así, así Y así Vale, por ejemplo ¿No? Para que tampoco sea súper grande al principio Porque luego Ya os decía Siempre podemos Ampliar Y hacer más cosas ¿Vale? Y hasta ahí va a llegar Entonces Esto sería Vale, vale Todo bien, todo bien Y luego aquí pondría cristal En principio Pero voy a poner cristal del normal ¿Vale? Para que esté Así ¿Cuánto es lo que tengo? 11 Vale, voy a tener que hacer más cristal Porque no sé si tengo más En los cofres Ok Los cacus todavía no han crecido Bueno, vamos a darles tiempo Que todavía necesitan más tiempo A ver Si no iremos a por un poco De cristal Por ahí Tengo más cristal aquí No, pero Ah, es limestone Pensaba que era No, tenemos que ir a por más Y la pala la tengo también Ok Pues me voy a acercar un momento A pillar más, tío Creo que la zona más cercana En realidad Sería la de aquí A ver un segundo, ¿eh? A ver, por aquí Sí, ahí tengo Ojo, me voy a jugar con un salto Que vais a flipar ¡Ja! ¡Uf! ¡Sí! Ese salto vale millones ¡Millones de dólares! ¡Uh! Bueno, Team Luzu Muchísimas gracias a los 40.000 Que estáis ahora mismo En el chat Apoyando el episodio en directo La construcción Ya os digo Yo soy más de hacer episodios Siempre con Karmaland Pero Cuando se trata de hacer un poco de construcción Prefería hacerlo en directo Para que podamos pasar más tiempo Haciendo todo esto Y que no sea Un episodio de 30 minutos O lo que sea, ¿no? Pues podamos estar Una buena cantidad de tiempo A ver Un momento Así Pero sí Todos los que estáis ahora viendo Por favor Apoyad el directo El episodio Con un me gusta gigantesco Y suscribíos Si aún no lo habéis hecho Chicos Confío en todos vosotros Team Luzu Vamos Y a ver Nuevos miembros Que ha habido Daniel Condori Uy Descubrió Quién es la hermandad ¿Quién? ¿Quién es? ¿En serio? Ah, le robé las patatas a Merlon Esas son las patatas que había robado Y por eso me habían Castigado los dioses Oh, Dios mío Entonces los dioses tenían razón Le robé una patata del cofre Pero yo pensé que se había dejado Alguien ahí Eduardo, gracias por decírmelo Porque yo no me acordaba Pensé que me decían Que había robado del huerto Y yo que no Cómete la paleta de Halloween A ver qué sucede No, eso lo dejamos Para el próximo episodio Porque voy a hacer Las decoraciones de Halloween Entonces lo dejaremos Para eso, ¿vale? A ver, un segundo Un segundo Horno, horno, horno Tengo que poner arena A hacer cristal Ya Voy a poner Mira, la mitad Quito las patatas Que había dejado haciéndose Y aquí pongo la otra mitad ¿Vale? Un segundo Porque voy a leer Algunos miembros también Y algunas cosillas Que hay por aquí Marlene Pedraza Gracias por convertirte En miembro Me he perdido Alguno más de antes ¿O no? Mauro Zamora Gastón Wild Que se ha convertido En miembro también Muchísimas gracias A todos que habéis Mandado super chat Chicos Sois un montón Si quieres demostrar Que no eres miembro De la hermandad Pica en la mina De Claudio Pero, ¿por qué tiene que ver? Si no podemos picar Nadie Bueno Ahora te digo Un segundo Vamos a hacer esto Vamos a esperar Que se haga el cristal Porque ahora estoy Y en otras cosas Si nos vamos hasta la mina Se me van a hacer Super tarde Y aparte es que No tengo tiempo Infinito ¿Sabes? Un segundo Uh David Coca Muchísimas gracias Por tu suscripción Yampepro Orona Por tu super chat También Dice Merlon está pidiendo Cosas para su casa Y te la llevaste Las patatas Si efectivamente Yo iba a decir Que son las 10 y media Aquí en Los Ángeles Tengo hasta las 11 y media Para hacer el directo Y para construir Así que Por eso digo Que no tengo muchísimo tiempo No quiero perder mucho tiempo Haciendo nada Porque no tengo Todo el tiempo del mundo Tenemos un tiempo limitado Para poder hacer esto Hoy en directo Así que quiero aprovechar Para pasar este tiempo Con vosotros Y estar construyendo Todo lo que podamos Un segundo Voy a poner esto por aquí Y colocamos Uh Maldita sea Me ha pegado un lagazo Y se ha puesto el cristal En el sitio que no era Horror Vale Y ese lo rompemos ¿Ok? Esto sería así Y por aquí incluso Podríamos hacer una entrada O algo Pero yo creo que va a ser Una habitación Más que otra entrada ¿Vale? Yo creo que sí A ver Esto va a ir así Después podemos poner Más detalles Que sean de Slate Por ahí Pero De momento lo voy a dejar así Como por ejemplo Esta columna Esta columna la podría poner De Slate De hecho A ver cómo quedaría Así para que vaya un poco A tono con el resto ¿Vale? Y por el otro lado Vamos a hacer Una habitación cerrada O sea Vamos a hacer una zona cerrada De la casa Porque encima Haremos una terracita Esto he estado mirando Ideas de casas Y cosas así Porque hay un montón Por ahí Entonces He estado mirando ideas Para poder hacer algo Similar Por aquí Voy a Alargar Esto Así ¿Vale? ¿Lo echo de la misma altura En el otro lado? No Vale No la quiero O sea No la quiero De la misma altura Es lo que digo Pero creo que sí Que está en la misma altura ¿Verdad? Están a Uno, dos, tres Cuarto bloque Ok Me da necesito comer Rapidito Rapidito Y por aquí Eso está Uno, dos, tres Cuarto bloque Ok Pues eso Lo vamos a estirar Un bloque más A ver O sea Tipo Ahí ¿Vale? Así Pero como os digo Esto sí que lo voy a cerrar De este lado Y dejaré una ventanita Por ejemplo Más pequeña Y voy a hacer Así Así Ok Me voy a bajar Un poco más De mármol Y esto lo voy a traer Pues para hacer algo Que sea así amplio Vale Y eso sería Una habitación interior Y también Como os digo Digamos La terraza Que irá arriba A ver Voy a quitar esto De aquí Fantástico He oído ruidos Ya no me fío de nada Ni de nadie A ver Y por aquí Así Ok Vamos a cerrar esto Fargan se ha desconectado Ok Fargan Ha sido un placer Luchar a tu lado Contra los creepers Y por aquí Debería de ir cerrando Esto también Vale Porque aquí como os digo Es donde va a estar La terraza Del segundo piso Vamos a hacer Lo que va siendo La estructura Y después Siempre podemos ir cambiando Cosas Picando para Colocar Una zona de escaleras Cosías así A ver Ok Va Y ahora A colocar Por aquí Vale Un segundo Que se me ha escapado Eso Fantástico Y por aquí Así Vale No me va a dar Para cerrarlo todo Pero Ah tengo más Tengo más Iba a decir Tengo más en el cofre O sea Mármol Ya os digo Me he estado concentrando En pillar muchísimo Mármol Por todas partes Así que Espero que esto quede Súper bien Y aquí Necesitamos Vale Un bloque más Y uno más Estoy notando De todas formas Que nos haría falta Quizá Poner un poco de música A esto A este episodio De construcción Lo digo porque tengo Dos discos Que me han dropeado Creepers Ya sabéis que los Creepers Cuando estás ochando Contra ellos Si el Creeper Se pone En el camino Entre tú Y un arquero Y el arquero lo mata Dropea un disco No sé si hay una probabilidad Concretamente O si siempre ocurre Pero Dropean Discos Así que Tengo un par de discos Precisamente de eso Un segundo Voy a cambiar Esto así De aquí Iría Así Porque esto va a ser Lo que va a hacer El marco Digamos De La terraza Pues sí Tengo un par de discos Y quiero ver de qué son Así que quizá podemos hacer Un Un bloque O sea un jukebox ¿Sabes? Y ponernos musiquita Tengo por aquí Mi cofre secreto Lo voy a sacar Un momento A ver ¿Cuánto tengo? Vale Genial Aquí es donde escondo Mis cosas Más importantes Así que voy a sacar Un diamante Y los discos ¿Vale? Son los que os decía Voy a cerrar esto Ahí Y vamos A pillar madera También Que es lo que me hace falta Para hacer el jukebox Pío madera De esta ¿Quién más está? Ironwood Ahí va Y esto si no me equivoco Era Era así Ahí está Tocadiscos Ok 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 Vamos Voy a ponerlo Pues cerca de donde estamos Para poder escuchar la música ¿Sabes? Y a ver en qué volumen está Porque a veces esto Es bastante alto Lo voy a poner por aquí Y después lo movemos ¡Mira! Los cactus están creciendo Ok Vamos a ver Qué música tienen los dos Ok Esta música es súper creepy ¿No? No me gusta Esto no me gusta Eso no me gusta Esta sí me gusta un poco más Un momento Voy a quitar la música normal Del juego Ahí Y los bloques musicales Eh Los voy a bajar un poco ¿No sería así? Ahí Vale, 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 vale Ok Vamos a seguir por aquí Vale, fantástico Y por aquí Seguimos avanzando Con el mármol La idea es que la habitación Sea esta ¿Vale? Lo básico es que sea Un espacio abierto Es decir Que no haya puertas Aquí dentro Ni nada Sino que sea así Todo abierto Uy, eso está como muy alto Tío Como maldita sea Bajo Ahí Vale, vale, vale Hay que bajarlo muchísimo Ok Venga Ábrete sésamo Voy a pillar Un poco más de mármol Por aquí Voy a dejar este disco Que no me ha gustado Pero nada 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 Tío Qué cosa más fea La música Qué cosa tan siniestra Que nos han puesto ¿No os parece? ¿Por qué no cambias los bloques Con el chisel? Porque el chisel Todavía no está permitido En la serie Sí Algunos han utilizado Un poco y tal Pero bueno De momento No nos permiten Los días utilizar El chisel Que es un mod Concretamente Así que no lo voy a utilizar ¿Vale, chicos? Lo voy a dejar así Esto quizá debería De quitarlo Voy a hacer una prueba Vale Un segundo Vamos a dormir Porque está haciendo de noche Y no quiero que haya problemas Un momento Vale Vamos Voy a quitar A ver Sí, estaba pensando Que luego voy a poner Más acentos Oscuros Por encima Y no como lo había hecho Hasta ahora ¿Vale? Tengo que pillar más Más arena Mucha más arena Si quiero cerrar Todo esto con cristal Honestamente A ver No quiero equivocarme Porque cada bloque Con el que nos equivoquemos De cristal Es un bloque perdido Así Ten 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 Venja Muchísimas gracias Por convertirte en miembro Muchas Muchas gracias Y bienvenido Al Team Luzu Amigo A ver Vamos a volver otra vez A la zona del río Porque voy a pillar Oh sí Lo habéis adivinado Un poco más Oh shit Oh shit Voy a pillar un poco más Voy a pillar un poco más De arena Voy a pillar muchísima más ¿Vale? Porque está visto que voy a utilizar un montón de cristal En toda la casa Así que cuanta más tengamos Y más nos anticipemos A no tener que Venir a buscar más Y dejar todo hecho Y que los hornos Vayan trabajando Y demás Pues más rápido Y más tiempo Vamos a salvar En el futuro A ver Vamos 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 Que bien que los cactus Ya están creciendo Ya os digo también De todas formas Que hoy nos vamos a concentrar En la construcción de la casa En sí O sea Lo que es En la estructura O sea La parte arquitectónica Digamos Y la parte de decoración La haremos después ¿Vale? A ver un segundo Quizá para el siguiente episodio Por ejemplo Me puedo poner a decorar Hacemos ya el deco bench Empezamos a hacer Cosillas Pero si os ocurren chicos Cosas que os gustaría Que tuviéramos en mi casa Elementos Ítems que veáis Que tiene el deco craft Por ejemplo Para decorar Cosías así Decídmelo Y podemos ponerlos en casa ¿Vale? Me puedo encargar Si veo que hay algo Que mucha gente quiere O lo que sea Pues nos podemos encargar De construir eso Y tenerlo en casita A ver un segundo Voy a moverme por esta orilla Todavía A ver Que por aquí hay más arenita Vamos 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 Quiero toda 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 Quiero toda Oye por cierto No me habéis contestado Al tema de que Ah la hermandad son los dioses Ve a la mina de Claudio Intenta romper un bloque En serio Vale vale Había dicho que no iba a ir Pero sabéis que Vamos a subir un momento a casa Voy a dejar la arena Eh Cocinándose Para hacer el cristal Y nos vamos a acercar A la mina de Claudio ¿Vale? A ver Un segundo A ver 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 Y eso podría También corroborar Mi teoría De que quizá No estamos trabajando Para los buenos Si esa mina La ha construido La hermandad Entonces significa Que puede que no estemos En el equipo De los buenos ¿Sabes? Y que en realidad Estemos en el lado oscuro Sin saberlo Vamos 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 Eso tenemos que hacerlo De una Let's go Let's go Madre mía La agilidad Madre mía La velocidad Te mando un saludo Desde Argentina A mover tus vídeos Y más ahora Con Carmelan Espero que te diviertas Mucho Muchísimas gracias Senjougara Senjougajara Uh No sé cómo se lee Exactamente Pero muchísimas gracias Compañero A ver Madre mía Que los dioses Nos tienen además Controladísimos Cuando me han dicho Lo de Que había pillado Una patata de Merlon O sea Lo sabían El minuto exacto Del vídeo En el que lo hacía Y todo Tío Estoy flipando De verdad A ver un momento O sea Si intento pillar Un bloque Es A ver O sea Si intento hacer Esto por ejemplo Uh Pues a mí no me sale nada ¿En qué bloque Tengo que hacerlo? ¿Alguien lo sabe? No pone nada Tío ¿Cómo le salió a Willy? Yo tampoco puedo picar En la mina Tío Uh Ahí sí ¿Y esto? No Esto no Vale Simplemente que eso No lo han protegido ¿No? Pero Sí Pero la pared está puesta Pues han dejado un bloque Se han dejado un bloque Aquí sin proteger Pero el resto No podemos pillar nada Tío ¿Pero veis lo que te digo? O sea Vale Solo la hermandad Puede llevarse cosas De aquí Porque esto es de la hermandad Pero no me sale Lo de la hermandad Lo han debido de quitar ¿Y qué es lo que le salió a Willy? En la pantalla Exactamente No Sí Ahí no me deja Tío No Claudio ¿Eres de la hermandad? ¿Por casualidad? ¿Me puedes responder? ¿Eres de la maldita hermandad? ¿Y nos estáis haciendo aquí todo el lío? Saludos desde Chile Muchísimas gracias Pues nada Yo me voy a marchar Porque sí Está claro que Aquí no podemos hacer nada Pero a mí no me pone nada De la hermandad De lo que decíais ¿Eh? O sea que tenemos dos opciones O se ha visto eso En el vídeo de Willy Y lo han cambiado O Yo tengo algo Que no está configurado De los diálogos O Efectivamente Esa mina Es de la hermandad Y están escondiendo Las migas de pan Que habían dejado Como pistas ¿Sabes? Pero sí Espero que entendáis Que yo no soy de la hermandad Porque si no Me hubiera podido llevar Bloques de hierro De los que estaban ahí ¿Sabes? A ver Vamos de vuelta Vamos a pillar todo el cristal Pero sí Ya os lo digo Algún día Descubriremos Quién es la hermandad Y entonces ese día Todo el mundo me va a pedir perdón Y va a decir Luzu Tenías ratón Lo sentimos No eras tú Lo llevo diciendo Un montón de tiempo Mamones Y nadie me hace caso Que yo no soy la madre de hermandad A ver Vamos A seguir colocando cristalitos En nuestra casa Que guay las puertas ¿Eh? Estas Un segundo Igual no sé si me convencen Del todo para una casa O sea Quiero que sean más acogedoras ¿Sabes? Igual esas puertas Luego las podemos poner En otro lugar de la casa Por ejemplo Y así no las malgasto En algún laboratorio O alguna cosilla No sé A ver Pero sí Es posible que ponga Una puerta normal y corriente De hecho voy a craftear una Tengo todavía madera de iron ¿Verdad? Vale ¿Puedo hacer la puerta con eso? Porque esas son las puertas Que más me gustan en realidad Ahí están ¿Vale? Y lo voy a poner aquí Un momento, ¿eh? Pero no necesito el pico Ah, el pico lo tengo Ok A ver Lo puedo quitar así, ¿verdad? Sí Ok Así No son las puertas Que más van Pero a mí me parece Que van bien, tío Ok Y además como tienen Lo negro De las bisagras Y todo eso Va con el slate Que hay por el alrededor Vale Más cosillas Más cosillas Vamos a seguir por aquí Uh, me había dejado slate Vamos a seguir poniendo El resto De los bloques A ver, así Y aquí probablemente Voy a hacer también Un techo de cristal ¿Vale? Esto supongo que irá Pues hasta el final ¿No? Vale O sea, creo que tenga Mucha luz esta casa Ush, ush No Ahí Vale Genial Y ahora Voy a poner Yo creo que Lo voy a cerrar un poco más Así Y vamos a poner Esto de cristal Vale Genial Hecho esto Vamos a subir ahora También por aquí Y voy a terminar De poner los cristales De la barandilla De la terraza De nuestro balcón Nuestro patio exterior A ver, así Y ahora por aquí Ya que hemos hecho un montón Pero se nos va a acabar Tío Va Vamos de nueva a casa Vamos a pillar El resto del cristal Yo decía Por esto quería pillar mucho Para que se vaya haciendo Mientras tanto Aunque usemos un poco Mira, aquí tenemos 14 Y aquí tengo otros 13 Voy a hacer un poco Vale, no sé si me llegará Con 16 Pero bueno Lo vamos a intentar Rápido Antes de que se haga de noche Quiero terminar esa terraza Ok, 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 ok Let's go Y ahora Ahí, ahí, ahí Vale Y esto Bueno, como aquí después va a ir la pared Lo voy a dejar así de momento Vale Ahora Ahora me llevo Todo esto Venga Fantástico Fantástico Vale Un segundo Voy a mover esto de aquí Y así Va Genial Pues tío Me gusta mucho, eh Es, ya os digo Me había propuesto Que para este Karmalan Iba a hacer Una casa muy distinta A lo que yo Acostumbro Y creo que lo vamos a conseguir Esto Quizá Esta Habitación igual va a ser un poco Claustrofóbica Si el techo es así, ¿no? O no A ver Vamos a hacer una prueba Vale Vale Necesito más Venga Menos mal que había pillado Tanto, tanto Mármol, eh Porque Fijaos que Ni mucho menos Me va a sobrar O sea No me va a sobrar nada Me voy a traer más Por aquí Ok Va Y fijaos que todavía Ni siquiera hemos terminado O sea que hemos empezado Ahora mismo Uy, esa Ahí hay que ponerle Otra línea de cristal Vale Va Vamos, aquí hay que ponerle otra Para que quede bien Y si no Nos queda un poco desigual Ya os digo La casa en sí no va a ser simétrica Pero Las ventanas y todo eso Sí que necesito que sean simétricos Tío A ver Voy a dormir Uy Ahí va ¡Qué bien! Me está encantando Cómo está quedando la casa Os lo juro, eh Me está encantando, tío Vamos por aquí Veamos Voy a poner cositas 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 En algún momento Me tendré que traer a la lana también Para que me diga Qué es lo que opina ella De cómo está la casa O sea que me dé su opinión De qué le parece lo que hemos hecho De si hay algo que cree que podemos cambiar O que deberíamos cambiar Cosías así Yo creo que El toque femenino Puede venir bien En una situación como esta Cuidado porque aquí Efectivamente Esto va a dar Esto en algún momento Tengo que reforzar el suelo Porque si no La podemos liar Ultra parda Fijaos Aquí va Slate Eso es Quiero ver para cuánto me da Con el Slate que tengo No sé si me dará Para todo el suelo Pero si Esto hay que reforzarlo Porque una mala explosión De Creeper Puede hacer que nos caigamos Hasta abajo Y fijaos que la caída O sea no es increíble Pero tampoco es pequeña ¿Sabes? A ver así Y luego podemos poner Otras cosas para decorar Cosías así Vale Ok Voy a tener que hacer O sea esta pala Tiene eficiencia Pero Ponemos quizá el yunke Y intentamos arreglarla Me dará Con Con la experiencia que tengo No me ando con la armadura Vale Un segundo Así aprovecho Y pillo El resto del cristal Vale aquí ya está Un momento Pico por aquí Esto por aquí Así Vale Y voy a poner el hierro Y la pala Coste 4 Me parece bien El hierro y el oro Lo voy a dejar de vuelta ¿Vale? Porque esto en realidad No me hace falta tenerlo Encima en el inventario Y esto Así Vale Lo vamos a Meter Para que nadie Me lo toque Que no quiero que nadie Me quite esto Que nos conocemos Como funcionan las cosas En Karmaland ¿Sabes? Y no quiero que nadie Venga aquí A quitarme mis cosas Y el disco chungo También lo voy a cerrar Porque no quiero saber Nada de ese disco Ahí vamos Debería dejar algo más Tío Por aquí Igual las puertas No, las puertas Voy a dejar en el otro cofre ¿Vale? Un momento Sí, creo que es una buena idea Adelante Adelante Avanzamos Sin parar Sin parar Uh No se ponen juntas Sliding up Ay, ¿se puede hacer Que vayan hacia la derecha También? Supongo no Porque eso se han definido Ya como sliding up Qué raro Ok Voy a dejar también Materiales que luego Volveré a pillar Vale Vamos Ahí va Hay gente que me está preguntando Que si por fin me casé Efectivamente Lana y yo Nos casamos Este julio No sé si tenéis En mi Instagram Tenéis fotos Y cosas de la boda La verdad es que lo pasamos Súper bien Vinieron un montón de amigos Bueno, muchos de los integrantes De Karmaland De hecho Vinieron a la boda Así que Nada, lo pasamos Súper bien Tío Es un día que Me voy a acordar Para siempre Cien por cien A ver Esto lo voy a poner así Así Vale Creo que esto puede ser Una buena posición No, no ¿Sabes qué? No me gusta No me gusta el cristal Con ese cristal El efecto que hace No me gusta Maldición Pues lo he gastado Para nada Igual si fuera un poco Más alta la casa O sea Esta habitación Concretamente Si que quedaría bien A romperlo Qué mal gasto Pero no No queda bien La textura del cristal Con la textura Del otro cristal Que está ahí No queda bien Tío Por desgracia A ver así De momento Lo voy a cerrar ¿O sabéis qué? No Voy a hacer este techo Un nivel más alto Va Es decir así Vale Ahí y aquí Venga Ahora cierro por aquí Así Muy bien Maldita sea ¿Por qué estoy poniendo dobles? Si no quiero dobles Vale Y voy a bajar Más margo Se me escapa la mano De vez en cuando ¿Eh? Soy de pulso Débil Vale En principio Así ¿Vale? Vamos a ver si quizá Haciendo un truco Es decir Poniéndolo así Puede quedar mejor Por ejemplo Como de grande lo quiero hacer también A ver No es así Que puede quedar un poco mejor Para que entre luz Pero que tampoco me maten Las cositas esas Incluso podríamos hacer una separación Porque esto debería desaparecer Ahora que Hemos puesto eso así Mirad A esto me refiero Así Y así nos vamos a liberar De un trozo Muy grande Usa el chisel Pero es que el chisel No se puede usar todavía A eso me refería En el momento en que Se nos permita usarlo Lo utilizaré Y puedo hacer que el cristal Este pulido Pero ahora mismo No se puede usar Tío Y yo me gusta respetar Las normas siempre Siempre que pueda Obviamente Igual hay situaciones En las que no se puede Porque Porque por algo Necesitamos hacer alguna cosa O yo que sé Pero Ahora mismo Si que se puede Y lo voy a hacer A ver Vamos por aquí Vamos por allá Solo tres Venía con la esperanza De que hubiera un montón De cristal Todavía hecho Y no Va A la playa Cada vez que pego ese salto Hay una pequeña parte De mí En mi interior Que muere Del susto Pensando que no vamos A llegar hasta la hiedra ¿Sabes? A ver un segundo Que se me han ido Las notificaciones Y quiero ver Quien se hace miembro Y todas esas cosas A Will le salió Que no tenía permiso Para picar El Leoy Super Confirmado Eres de la hermandad Eres el único Que puedo picar un bloque Y el único también Que no le salió El mensaje Aparte A las chats Solo de miembros De momento no Pero como voy a estar Confirmado como la hermandad Si no me puedo llevar bloques O sea Si yo fuera de la hermandad Me podría llevar bloques De la mina Luego puede que Los dioses Al hacer los permisos Y las cosas Para quitar esos bloques O sea ya habéis visto Yo no me los puedo llevar A mi no me deja llevármelos Aparecen y desaparecen Como cualquier server de minecraft Del mundo entero Lo que no sé Si han preparado Eso de los mensajes Y no nos han puesto Todos en la lista O si Lo han puesto Cuando algunos Los primeros que han hecho la misión Y han visto Que eso salía ahí Y lo han quitado después Y ya no nos va a aparecer A los demás ¿Sabes lo que quiero decir? Pero a mi no me aparece Ningún mensaje Pero tampoco me deja llevarme Los bloques Me explico Si yo fuera de la hermandad Me dejaría llevarme los bloques Porque la mina Es de la hermandad Maldición Ush A ver Vamos, vamos, vamos Sí Pero es suficiente ya Si os digo la verdad No tengo ni idea De cuánta Uy aquí hay más mármol Uh ok Fantástico Pues ya sabemos Donde hay más Si me hace falta pillar ¿Vale? Si nos quedamos sin Para la construcción Me vengo aquí En un momento Y me lo llevo ¿Cuánto llevo? Uh dos stacks Genial Fantástico Fantástico Pero bueno chicos Os recuerdo A todos los que estáis viendo El directo Dejadme que mire a ver Exactamente Cuánto Tenemos Eh Si pongo esto así Debería de funcionar No A ver un segundo Ok Así Quiero ver Ahora mismo Hace falta pillar Tenemos 27.000 likes 27.000 likes Y estáis 40.000 Viendo El directo Eso quiere decir Que podemos llegar A más likes Y que hay gente Que no está dejando Su like Al ver el directo Yo solo os digo una cosa Es gratis Tenéis el botón ahí Vamos a llegar Por lo menos A 40.000 likes Por favor Por lo menos El mínimo El número de gente Que estamos Eso es lo mínimo Que pido Al mundo Así que todos A dejar vuestro like Y si no os habéis Suscrito todavía Suscribíos Porque Ya os decía Estamos llegando A los 10 millones Y esto es Todos juntos Es la única manera De conseguirlo Todo el team Luzu Unidos A ver Fargan está sangrando ¿Qué? Ha explotado algo Por aquí Oh Ha explotado algo Detrás mío ¿Qué? ¿Qué dices? Ha explotado algo Por aquí Os lo juro No veo nada Pero he visto El marcador de Fargan En el mapa Durante un momento Oye, un segundo Ahí hay un hueco Un segundo Voy a poner esto así Fargan ha explotado ¿Pero qué? ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué narices está pasando? ¿Qué está haciendo Fargan? A ver Bueno Voy a hacer como que aquí No ha pasado nada Y vamos a seguir a lo nuestro Uh, ha explotado ahí Mis cactus Y mi casa Fargan Tío, le voy a matar Me acaba de romper Todo lo que estaba Construyendo Fargan Espero que vengas Aquí ahora mismo Con cristal Y con Por lo menos Cuatro o cinco Piezas de cactus Que es lo que me había crecido ¿Qué narices, tío? A ver Yo no te he matado Dice que le he matado Yo estaba en otro lugar ¿Cómo le voy a haber matado yo? A ver Voy a ver si me ha caído el cactus aquí, tío O algo O sea, no me gustaría perder el cactus No, yo no le he matado, tío ¿Por qué dice que le he matado yo? ¿Ha habido algo por ahí o no? O sea, directamente he perdido el cactus Me está estornando el pelo A ver, un segundo Voy a quitar esto y lo pongo ahora otra vez A ver, Fargan Pilla tus cosas Y dame el cactus que me falta Y mira Me has hecho explotar toda la casa, tío La estaba construyendo Y has hecho que explote todo Maldita sea Le voy a matar, eh Le voy a matar bien muerto A ver Y todo el suelo ahora ha explotado también Algún Supongo que le habrá matado a algún bicho invisible Yo qué sé A ver ¿Me han atado de la hermandad por robar las patatas? Pues no lo sé ¿A mí qué me preguntas? Puede ser Yo no estaba aquí O sea, me habéis visto todos, eh Que yo no le he matado Yo no he hecho nada, tío Para que luego Me digan Que he sido yo, tío, eh Lo de la hermandad De verdad No puedo esperar a que llegue el día En que todo se destape Y sepamos quién es A ver Un segundo Voy a seguir poniendo esto, ¿vale? Mientras que Fargan va respondiendo A lo de los cactus Así y así Vamos Necesito Tierra Para Para rellenar El hueco Vale Y voy a bajar esto por aquí también Bueno Con este momento De tensión que hemos pasado Continuamos Ahora sí Bueno, de hecho voy a poner slate por aquí también A ver Ya, es que no sé si voy a poner slate No me lo creo Ha sido la hermandad ¿Cómo lo sabes? Igual tiene información Fargan ahora, ¿sabes? Y descubrimos Qué es lo que ha pasado Es como el ojo de Sauron ¿Qué dice Fargan? Que todo lo ve Joder, soy imbécil De verdad, ¿eh? Soy idiota ¿Cómo me he querido dos veces de la misma manera? ¿Soy retrasado mental o qué? A ver, por favor Vamos por aquí ¡Maldita sea! Quiero subir Solo quiero subir Maldición Vamos Vamos A ver Y ahora Esto así Y necesito más slate Ok Voy por aquí Me voy a traer el slate Y... Hay tierra No sé si tapar Ya os digo Hay que tapar ya con tierra O si... A ver Vamos Ok Esto va a ser la habitación negra Y la del otro lado que estamos haciendo Va a ser la habitación blanca, ¿vale? Ahí voy a hacer el suelo de mármol Vale Vale, genial Aquí podríamos hacer la entrada O hago todo el suelo negro Es que no me va a llegar yo creo que el slate, ¿no? A ver cuánto tengo No sé si me llegaría, la verdad Para hacerlo entero Siéndoos absolutamente honesto A ver Esto lo tengo que hacer así Para empezar Luzu Discord ¿Vargan? Luzu ¿Qué ha pasado? Eh... Que he muerto Al acercarme a tu casa Ya Supongo que habrá sido algún bicho de esos Invisible o algo Porque ya te digo Yo estaba... O sea Yo estaba subiendo Escucha Venía a verte Venía a verte Estaba por aquí Pasando por tu casa ¡Bum! Eh... A tomar por saco Yo estaba viniendo de la mina Porque dicen que a Willy le ponía No sé qué De que no se podía picar Porque la mina era de la hermandad Pero a mí no me pone nada A mí no me deja picar Pero no me dice nada Pero yo es que no he visto A ningún bicho que me haya explotado ¿Eh? Yo he explotado Yo como si yo Como si yo explotara Como si mi cuerpo Explotara Pues igual ha sido la hermandad Que te está intentando silenciar Puede que sea Puede que sea por haber robado las patatas Del huerto del... Del este También O sea ya ves A mí me han estado intentando hacer explotar También eh Con rayos Ah a ti también te lo han hecho Lo que pasa es que yo los he esquivado ¿Sabes? Pero son unos rayos especiales No son unos rayos normales Pues entonces Pues entonces me han hecho eso Entonces me han hecho eso Que venga tibos La hermandad ¿No? Ya ves Todo por una patata Una patata vale una vida humana ¿Tú crees? Pero es que a mí me han puesto además Que había quitado O sea a mí me han sido los dioses ¿Eh? Y me ponen Eh... El... El vídeo Y el minuto exacto En el que había quitado Una patata del Cofre de Merlon ¿En serio? Te lo juro Y me ha empezado a caer unos rayos Que le dejaban como cráteres Tío Se ven en cara las patatas eh Ya ves Y yo que además Que yo lo hice en plan de chorra Porque yo tengo patatas aquí O sea tengo una huerta mía De patatas Que no me hacen falta ¿Sabes? Pues sí las he pagado Vale pues yo nada Estaba... Mira estaba aquí pasando Pum He explotado Eh... Bueno y se ha cargado Pues... Pues todo lo que... Todo lo que había aquí Pues sí casi Claro es que antes Antes de irme yo Estaba poniendo los dioses No sé qué de... Como que estaban escribiendo Mensajes ¿Sabes? Y claro Eh... Como yo había robado La patata del pueblo ¿Sabes? Si yo pensaba que me están Castigando a mí por tu patata A ti te han castigado Por la patata que yo he robado Y a mí me han castigado Por la patata que yo he robado A lo mejor se han dado cuenta De que he sido yo No no Que es que Yo pensaba que me están lanzando Los rayos por la que acabas De pillar antes ¿No? La de cuando estamos Haciendo la misión Pero resulta que a mí me están Castigando porque Hace... En el capítulo anterior Había pillado de... Al hacer el intercambio Con Merlon de los materiales Le había pillado una patata Del inventario Porque no me dio nada Entonces le quito Una patata de su inventario De su cofre Vale y a mí entonces Me han castigado Por la patata del pueblo Por la patata del pueblo O sea que al final Todos castigados Bueno pero ya estamos En paz con los dioses En teoría Eso espero Porque madre mía O sea el castigo Estamos en paz con los dioses Dioses Si nos estáis escuchando No nos castigáis más Somos buena gente Yo de hecho Había pedido Que me perdonaran O sea no solo Que me perdonaran Sino que además Me recompensaran Por los rayos Que me habían lanzado Y de repente Me ponen El minuto exacto Del episodio En el que había hecho El robo de la patata Me tienen controladísimo Pero si supongo Que han sido ellos Ya te digo Me pegaría Que hayan sido ellos Vale pues nada Habrá que sacrificar Un cordero Para los dioses O algo Que no sea de los míos Fargan Si tienes que sacrificar Algo que sea De casa de Willy O de casa de Alexby O Rubius De mis corderos No sacrifiques Que te mato A ver Qué locurón Eh que necesitabas Cactus Vamos a esperar Que se haga de noche Dormimos Yo tengo tres sembrados Que ya habrán crecido Y todo eh Los míos Nada eh Sin más que nada Porque había plantado Los tres Y ya habían crecido Vas que no había quitado Los trozos Vale vale Se te corta el discor Eh que lo sepas Ah si Igual estoy perdiendo Conexión A ver Muy bien Te está quedando una casa Súper bonita eh Luzu ¿Verdad? Preciosa He dicho Esta es la primera vez De todas mis series de Minecraft De todos Todo Que me he parado de verdad A decir Voy a hacer una casa Bonita Y no una mierda Que es lo que suelo hacer siempre A ver Duermo eh Pues voy a dormir Para que se te haga de día Y te voy a por unos cactus ¿Vale? Dale Tampoco te líes mucho eh Tráeme dos trocitos Que así puedo plantar Para que crezcan más rápido ¿Sabes? Si si dos trocitos Te traigo Porque necesitaré para las cosas Del decocrate así Así que Vale Voy a por ellos Y aquí hay una Madrita tumba De no sé si de Rubius O de alguien Tío Tengo la casa Rodeada Hay otra de Mangel Flotante Una tumba Madrita mente flotante Que decidí O sea Quité toda la plataforma Del reloj de arena Que tenía aquí Con la que Hice un capítulo Con Willy Intentando llegar al espacio Y se ha quedado la tumba ahí Y mira Es que como Me desespero Porque como sé que Mangel no ha venido A por la tumba Porque le conozco Y no va a venir A por la tumba Pues La he dejado en el aire De hecho se puede ver A ver si me acerco Y se ve ¿Dónde está? Uh Que ha desaparecido No te creo A lo mejor Le han quitado los dioses Pues igual sí A ver Vamos Voy a por más cositas A ver Chicos Voy a pillar más Margo Vale Ya estoy llegando Así Y vamos a seguir poniendo Solo te puedo dar Un trozo de cactus De momento Con eso vale Que me ha crecido Un trozo de cactus A ver si termino con esto Pero aquí en realidad Creo que sí Al final voy a hacer Todo blanco Y aquí Mi pregunta era Si hacía Esta parte de la entrada También blanca Eh Luzu Dime Están ocurriendo Cosas muy raras He partido el trozo De cactus Y no me ha dado el cactus ¿Cómo que lo has partido? Nada Que le he dado al cactus Y no me lo ha dado El cactus Con el hacha ¿Eh? ¿Y eso? ¿Y ha desaparecido O te ha dado un trozo? No, no Ha desaparecido El trozo Uh Pues habla con los dioses Eso tiene pinta De que algo está sucediendo ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Luzu, eh ¿Tienes miedo? Yo tengo miedo, eh Todavía no Pero Porque ya he pasado Mi fair share ¿Sabes? Antes Con las explosiones De los rayos A ver Yo tengo mucho miedo Luzu Duermo Arropado con dos mantas Porque Una protege Pero dos Protegen el doble ¿A ti no te pasa Que tú cuando tienes miedo Te tapas con las mantas más? Pues hombre Cuando tenía siete años Sí Ahora No ¿Y ahora qué haces? ¿Cuándo tienes miedo? Pues no tengo miedo Cuando me voy a dormir Que no mientas, Luzu Cuando ves una película de miedo ¿No tienes miedo? No O sea, ya no ¿Sabes lo que quiero decir? Antes cuando era pequeño A eso me refería Cuando era pequeño sí Ahora ya Pues no Claro, pero porque tienes compañía A la vez con Lana Claro Pero los que no tenemos compañía Los que no hemos conseguido El amor de ella, Luzu No podemos Tenemos que ver las películas De miedo solos Estás muy mal, Fargan Estás muy mal De lo tuyo Los dioses Que sacan lo peor de mí, Luzu A ver Estoy pensando en cómo hacer esto Para que quede bien Voy a ver Tres y tres De distancia Tres y tres No sé hasta dónde Yo te ayudaría a hacer la casa Pero es que Solo tú sabes cómo quieres tus cosas ¿Sabes? Esto la verdad es que O sea, es un lío y tal Pero me gusta ¿Sabes? Joan, muchísimas gracias Por los 20 dólares Y dice Topos, por favor No digan chismes O dejen Dejen disfrutar la serie Efectivamente Hay una cosa De la que sí quería hablar Durante el directo Vale, pues no te puedo dar el cactus Estoy esperando a ver si crece alguno No te preocupes, Fargan Bueno, cuando tú quieras Este está creciendo también Te pasas por mi casa Y pillas un cactus ¿Sabes? Como van a estar creciendo constantemente El servidor siempre está ahí a tope Fantástico Te coges un cactusito Y Ten cuidado No te pinches Porque los he envenenado Oh, fuck Con gonorrea Si te sigo Joder Si te pinches Joder, Fargan Gracias Con gonorrea Son inventados con gonorrea Tienen un hechizo Qué asco Qué asco La madre que te parió A ver Ni me concentro Con qué estoy haciendo A ver Esto por aquí, tío Que esto no me gustaba Como ya ha quedado Y voy a hacer otra línea Aquí Maldita sea ¿En tu canal se puede decir gonorrea? ¿O no? A lo mejor no se puede decir Gonorrea sí puedes decir Otras cosas igual, no Pero gonorrea justo Pues tampoco ¿Es un canal cristiano? ¿Tu canal es cristiano entonces? No, mi canal es respetuoso Pero no cristiano Vale Apostólico Tampoco, pero Vamos a dejarlo en que sin basuras Sin basuras Vale, vale Intentaré no decir palabrotas Un segundo Me cuesta, eh Pero bueno Por ti, Luzu Pero sí, estaba diciendo Por ti y por la hermandad Hago lo que sea Maldito Fargan Que no soy la hermandad A ver si me ficháis A ver si me ficháis Luzu No, yo Ríete Pero todo este trollo de la hermandad Hay alguien Si de verdad Es alguien Que no soy yo Y tiene que estar reclutando Porque yo he oído A un montón de gente Decir que quiere ser de la hermandad Que quien sea de la hermandad Que les diga Por privado Que quieren meterse Y no sé qué Y en plan ¿Qué dices, tío? O sea, que ahí tienes adeptos Tienes adeptos, ¿ya? Que no soy yo Que es la hermandad Sin más Tiene adeptos No yo La hermandad tiene adeptos, eh A ver Qué bonita la casa, Luzu, eh Cuánta cristalera Cuánta luz Súper iluminada ¿Verdad? Y ese toque El último que le he dado Creo que era el que necesitaba Fantástico ¿Pero dónde vas a poner los Los cofres? Eh, ya veré Todavía no he decidido O sea, no he decidido de distribución Hoy he dicho que Me quería concentrar Simplemente en lo que viene a ser La estructura de la casa ¿Sabes? O sea, la parte arquitectónica Y no la parte decorativa Entonces, luego ya veré Qué voy a poner en cada sitio Pero ahora me gusta Cómo está quedando Uy, se me ha cagado la comida Ah, muy bien A ver Voy a por cómete ¿Te dices comida? Tengo comida yo, eh Nada, que si tengo aquí Millones de Zanahorias Uy Qué narices Hostia, yo tengo un montón De zanahorias también Y patatas ahora Ni lo menciones Lo de las patatas, Fargan No quiero meterme en líos La patata es idea tuya Por cierto La patata es idea tuya Que quede claro Y constante Que no ha sido idea mía Eso te lo has inventado Que la gente vaya a ver el vídeo De verdad O sea, van a ver En la parte donde hemos hecho eso Uh, mira Me acaba de caer un trozo de cactus Genial Sí, has conseguido un cactus ahora Muy bien A ver Pues a plantarlo Y lo voy a plantar lejos Por si acaso Por si acaso Hay alguna Bueno, tengo más Tengo más arena Tengo que plantar aquí Fuck Por si hay algún castigo más, ¿no? Yo por eso estoy dando vueltas Alrededor de tu casa Porque si exploto Por lo menos que me Que me lleve tu casa Por delante Vargan Aléjate Vete ahora mismo No había pensado Pero vete ahora mismo A ver No tengo más arena, tío ¿Me estás tomando el pelo? ¿Te has convencido Que tenía más? Será por arena, Luzu, hijo Tienes aquí arena En el hueco este Que hayas dejado aquí Tienes arena para aburrir ¿Dónde? Pues todo esto No, pero eso es tierra No arena Ah, necesitas Ah, vale Arena de Eso Oye, pero ¿A ti te crecen los cactus Fuera del agua? A mí no me ha dejado plantarlo En arena Lejos de agua ¿En serio? Sí Ah, no, pero no te deja Porque tienes que ponerlos separados No te habrá dejado el segundo ¿No? Pero si es que no pueden estar No pueden estar juntos ¿Sabes? Entonces ha sido Vale, ha sido eso Tienes que dejar un bloque ¿Verdad? Sí O dos Ni siquiera estoy seguro Pero yo los he separado Un bloque Con un bloque Sí que me ha dejado ya plantarlos A ver, me voy a la playa A ver un poco de arenita A ver si puedo plantar Este cactus tan fantástico Que tengo Uy, se te ha caído una uva De estas de Iron Un Ironberry Habrá sido porque Ahí había un árbol también Que al quitarle un Un trocito Pues ha caído Tienes un huerto Súper chulo, ¿eh? Sí Luego lo ordenaré Lo cambiaré de sitio Y todo eso Porque ya una vez que esté la casa Toda la zona en la que tengo ahora La caseta de piedra En la que he estado durmiendo La cambiaré, ¿no? Porque ahora O sea, ha sido simplemente He ido construyendo Ya sabéis cómo es esto de Minecraft O sea, al principio Construyes donde puedes Donde tienes espacio Vas poniendo cosas Y vas sacando lo que puedes Pero después ya Iré organizando todo Para que quede bien Y que haya una zona de cosechas Otra zona de animales Para no estar escuchándoles Todo el rato Que también Acabas con la cabeza Demenciada De tanto escuchar A los pollos Y a las vacas Y... A lo mejor un día Te robo un pollo de estos, ¿eh? Bueno, ten cuidado Aunque no toques a Manolo A ver, va a poner música también A lo mejor un día Te lo robo Porque yo no tengo pollos Todos me robáis los animales Alex también me robó a mi animal Es que tú tienes pollos aquí Para aburrir Para montar un Kentucky Tú ¿Qué tienes aquí? Uh, aquí Ah, no me deja ¿Cómo que no me deja? Claro, es con un hueco Con un hueco ya te deja, ¿eh? En verdad Así Eh, voy a poner música Voy a bailar Pues mira Pues bailo aquí No sé qué más poner aquí Tío Tengo que cerrar esto A ver Estoy perreando Perreando A ver Un poquito de perreo, Luzu Un poquito de perreo Estáis todos fatal De lo vuestro De verdad, ¿eh? Muchos pensarán que Que si me pongo así Estoy bailando, Luzu Pero en realidad En realidad, ¿me ves? Sí, pero te veo con un hueco en la mano Que has pillado de mi lanza Y bailando, ¿no? Pero no bailando Ah, ¿no? ¿No me ves perreando? No Te juro que no Vale A veces da fallos, ¿eh? A mí me consta que con Rubius alguna vez También me decía Cuando decimos el combate Creo que fue Que se le veía Bailando y no le veía A ver, se buguea, yo creo ¿Tienes más música? No, tengo otra Pero que es súper siniestra Y la he quitado No, esta es súper chill De chill ¿Y esto dónde lo has conseguido, la música? Pues un creeper Que se ha cargado un esqueleto O sea, cuando me estaban atacando Una la conseguí Ayer, ¿puede ser? Hay uno de los discos Que lo tengo desde hace un montón Y es porque Pues la típica noche De esas de Karmaland Que salíamos Se pone Me pone a disparar un arquero En algún momento Se pone un creeper Que le queda poca vida en medio Y cuando le mata Te dropea un disco Voy a dormir A ver Fargan Este trozo de tierra Que has dejado aquí ¿El qué? ¿Qué trozo de tierra? No, yo no he dejado Ningún trozo de tierra ¿Estás seguro? No Quítalo Uy, esto te lo has mandado Si es que Lo sabía, ¿eh? Lo sabía que habías puesto eso Lo sabía ¿Eres un desgraciado? Mira que me veo venir estas cosas ya Pues no te voy a revivir Vas a tener que venir andando Desde donde sea Maldito mamón No me lo creo, tío O sea, tienes que andar en Karmaland De verdad Y has dormido Y has dormido al lado Has dormido al lado ¿Cómo no te has flotado, tío? Qué gentuza que hay en Karmaland De verdad A ver Pero escucha ¿Cómo has dormido al lado Y no te has flotado? O sea, que así es como Has explotado la primera vez Ya me lo huelo, ¿eh? Has intentado poner algo La primera vez No, no, no La primera vez no A ver, tápame todo este hueco Fargan Es que no puedo andar Sois lo peor Que le ha pasado a este vecindario, ¿eh? Os lo digo Con lo buena gente que soy, ¿eh, Luzu? Sois todos, todos No me fío de nadie Ya, tío Por eso cuando veo un bloque Que no está en el sitio Donde tiene que estar No me fío Es que no me fío Qué gente, ¿eh, Luzu? Ya, qué Fargans Estoy a ver si la hermandad Me, me, me contrata No, desde luego No sé si eres hermandad o no Pero que me Me lo estoy ganando Me lo estoy ganando Me estoy ganando el favor De la hermandad, Luzu Pues tú me dirás Porque yo creo que tú eres hermandad Eso, porque yo no puedo moverme Pues no lo sé, Fargan Yo lo que quiero es tapar este hueco Y seguir con lo que estaba ¿Pero sabes lo que he conseguido? ¿Qué? Un disco de música ¿Cómo que un disco de música? ¿De qué? No sé Mira No No tengo la mano Fargan ¿Has puesto tú eso? Mira No, no Esto yo no lo he puesto Esto lo he puesto tú Pero ¿Por qué lo has sacado de mi tocadiscos, tío? Ponlo Ese que estaba puesto Ah, vale ¿Y cómo lo he sacado? Lo has dado sin querer En el botón derecho Y lo saca Y te lo pone en el inventario Luzu Luzu Mira qué minita Te he hecho aquí Nada Esto va a tapar todo Que nadie sepa nunca más Que aquí pasó algo Hombre, lo puedes aprovechar como mina Y de aquí para abajo No, no, no Déjate Que esto es la entrada de mi casa La entrada de mi casa Tiene que ser Majestuosa Lustrosa Preciosa Fantástica Solo me queda una mina, Luzu Solo me queda una mina A ver, tengo más bloques Sí Pues pónsela a otro, tío No me la pongas a mí Aquí se la pongo, Luzu Pónsela O sea, ya que estás conmigo en el episodio Pónsela, por ejemplo Pues yo qué sé Un Alex Que siempre se ríe Cuando le explota algo Pero tienes que venir conmigo A ponérsela Yo no Yo he dicho que solo quería construir mi casa No quiero meterme Luzu, tienes que ir conmigo, Luzu No quiero meterme en líos, Fargan Que yo O sea, me parece muy bien que seas la hermandad Y que estés aquí haciendo el mal constantemente Pero a mí manténme alejado No, yo no soy la hermandad Yo quiero pertenecer a la hermandad, Luzu Yo quiero que veas Como soy un demonio Luzu A ver si ahora O sea, resulta que soy No cobro, no cobro Que soy el hombre más Cobro en especias Escúchame, me das cuatro zanahorias al día Y trabajo para ti Resulta que soy el hombre más poderoso de Karmaland Ni siquiera lo sabía, ¿sabes? Uy, se me ha acabado el mármol ¿Qué dices? ¿En serio? A ver, estos son los últimos bloques Oye, te está quedando muy bonita la casa, eh Increíble, eh Gracias, Fargan Es casa de multimillonario esta, eh Uy, aquí dos Marvels distintos Este no lo quiero usar Que no se puede usar El del astral Casa de multimillonario, Luzu Sí, 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 sí Uy, el directo con un like ¡Uh! ¡Chepe! ¡Con 50 dólares! Muchísimas gracias Ya diles de una vez que tú eres la hermandad Ja, 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 ja Y más vale que regreses su patata a Merlon Un saludo de mi clase de matemáticas Espero que te vaya bien en tu construcción de tu casa Y mándale un saludo a Fargan de mi parte Un saludo de Chepe, Fargan Un saludito A ver Y Chepe, muchísimas gracias Lanita, ¿qué estás haciendo? Acaba de aparecer Lanita gateando por aquí Mirando no sé qué Lanita, quiero que me digas ¿Qué es lo que piensas de mi casa? He dicho que te iba a traer un momento En algún momento que pudieras ¿Puedes ponerte o no? Mira, te has ido mi casa Es algo más bonito, eh Qué amplitud ¿De dónde has sacado el mármol? Ahora vuelvo, Fargan Dame un segundo Vale A ver Mira Te voy a enseñar, ¿vale? Fíjate Espera, esto lo tengo que quitar Porque esto lo he usado para subir Pero no es parte de la casa, ¿sabes? Así Así Y así Fíjate ¡Wow! Es tan moderno, ¿no? Sí, ¿verdad? Ya ¿Y qué es eso ahí? Eso es como mis huertos y mis sitios Aquí, por ejemplo, tengo uvas Estaba haciendo un montón de uvas ¿En la casita? Eso es como donde he empezado Hasta ahora Y hoy me he puesto a construir Pero fíjate Tengo viñedos y tengo aquí Estoy haciendo vino Vino luzada Lo estoy mezclando con algunas otras cosas Para darle sabor Tengo las pieles secándose ¿Qué? Pieles Pieles secándose para hacer cosas de cuero Son pieles de vaca Y aquí tengo, por ejemplo A ver, Manolo, ¿dónde estás? ¡Manolo! ¡Manolo! ¡Manolito! ¡Ahí está! ¡Manolo! Mira, entonces te enseño Por aquí vamos a entrar Esta es la zona principal Y voy a tener una parte aquí a la derecha Con alguna habitación de alguna cosa Ah, vale, entonces todavía tienes que Pues poner las cosas Sí, sí Todavía tengo que construir y todo ¿Sabes qué parece? Parece las casas de la gente como Que tienen mucho dinero Y no saben nada en la casa, ¿sabes? Me está diciendo lo mismo Fargan ahora mismo Parece una casa de rico Sí, totalmente Pero bueno, mi idea es luego poner aquí Por ejemplo unas escaleras Y en esta parte de arriba Donde tengo Fíjate, te voy a enseñar Así, así En esta parte de arriba Donde tengo esta cristalera, quizá Por aquí O sea, como extenderlo Y hacer más zonas flotantes de la casa ¿Sabes? ¡Wow! Y aquí voy a tener una terraza Que voy a poner como sofás y cosas Que se pueden poner Y nada, por aquí se ve Por ahí está la casa de Alexby ¡Wow! Fíjate Por ahí está la casa de Vegetta Que es como una especie de super casoplón Que no se ve porque no se carga Pero está como flotando en el aire ¡Oh, qué bonito! Súper alta Y luego por ahí está Willy Por ahí está Rubius Fargan Por ahí están Lolito y Mangel O sea, estamos todos como repartidos ¡Oh! Muy cool, ¿verdad? ¡Ya! Pero mi casa es la mejor, ¿verdad? A mí no he podido ver las otras casas No, pero, o sea, no Ahora fallo de esposa acabas de hacer Da igual que veas las otras casas o no La mía es la mejor Lana Vale, lo tuyo es la mejor Eso es Muy bien No me esperaba menos de ti, la verdad Ok, yo tengo una pregunta La razón por qué está aquí dentro ¿A dónde está la bufanda de Slytherin? ¿Qué te he dado? La bufanda de Slytherin Igual está ahí dentro No lo sé Yo creo que sí Entonces quería entrar Mira, pero no lo sé Si no, igual está en el armario No, he mirado en Sí Si no está aquí No tengo ni idea de dónde estará, ¿eh? A ver, pues nada, chicos Voy a seguir ¿Qué hora es? Bueno, bueno De hecho, hemos llegado al final del directo Esa es la hora a la que os decía Que quería terminar el directo O esto lo tendría que cambiar también, ¿no? Esto como que no me pega Y aquí hay Mira, he utilizado un Marvel que no es Nos decía Que se me han escapado unos cuantos Marvels de Del Astral Y es el del Chisel Que quiero utilizar Porque son diferentes Es que aquí me pega que esto Este cerrado, tío En vez de así ¿Cómo quedaría si lo hago cerrado? A ver ¿Desde dentro? Es que desde dentro Se me va a hacer asimétrico ahora o no Ah, no, pues queda bien Queda bien también Igual puedo quitarle esta esquina Así Y hago una esquinita Un poco distinta, ¿sabes? Y este trozo de suelo Le voy a quitar también eso Y así sí que nos queda asimétrico Por lo menos la ventana, ¿sabes? Esto es algo que sí que podría cambiar después Y poner alguna cosa por ahí ¿Cómo voy a hacer esto? Un segundo Dame un segundo Eh, Luzu, me voy Que tengo que cocinar La jugosa carne de mi cuerpo muerto Suerte, Fargan A ver Y esto ¿Cómo lo puedo cerrar? Para que quede bien, tío Ah, mira Es que al otro lado llega un sitio O sea, un trozo más Así que lo voy a hacer igual Así Y ahora por aquí Es que no lo quiero extender más, tío A ver Y tengo más de estos Que lo voy a poner por aquí Vale Y aquí lo voy a cerrar Y así sí que nos queda igual ¿Lo veis? ¡Fantástico! Pues ahora sí que lo tenemos perfecto Todo cerrado Todo hecho Y chicos Hasta aquí vamos a llegar Creo con el directo De hoy Cuidado un segundo A ver por aquí Así Vale, 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 vale Un momento Voy a quitar esto también Ahí A ver Pues nada Nos ha quedado súper chula la casa De decir, eh Pensad que todo esto Todavía le vamos a añadir más pisos Le vamos a añadir más cosas Pero esto es el inicio De nuestra casa Para dejar de vivir En el maldito cubo de piedra En el que hemos estado viviendo Hasta ahora Supongo que fuera de cámaras Lo que voy a hacer O en los episodios Que vayamos grabando después Mover cosas Mover cosas sobre todo Para tener por fin ya Cofres organizados Armarios En los que meter las cosas Todo eso Voy a ponerme La cama por aquí Bueno, el futón Ahí está ¡Oh! ¡No! 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 ¡Uf! ¡Son hombres sombra! ¡Uf! Y me ha tocado un chupachús De Halloween ¿Me lo tomo? ¿O lo dejamos para el episodio En el que decoremos todo? Lo voy a dejar para el episodio En el que decoremos todo Ahí va Porque ya os decía Para el próximo episodio Quiero decorar la casa Quiero hacer el decobench Quiero hacer decoraciones de Halloween En los próximos días también Quizá hacemos primero Las decoraciones de Halloween Y después las decoraciones de casa Pero Tengo un montón de cosas Que quiero poner Quiero poner como unas luces colgantes Que vayan de un lado al otro De toda esta explanada Quiero poner Mucho color naranja Por todas partes Calabazas Cosas así Yo creo que puede quedar Súper, súper bien Así que chicos Con esto y un bizcocho Ahora sí os recuerdo Que dejéis vuestro like En el directo O en el vídeo Depende de cuando lo estéis viendo Ahora mismo Que os suscribáis Si aún no lo habéis hecho Y como siempre Y sobre todo Que os mantengáis Alejados de los creepers Que no os rompan el culo Y nos vemos En el próximo vídeo A esparcerse peches Let's go With the flow Así